45. Los contratos por diferencias, CFD. Los contratos por diferencias, CFD, son apuestas sobre el valor futuro de divisas, índices o acciones. Si se compra un CFD y el precio del activo subyacente sube, se cobra la diferencia de la empresa que vendió el contrato, pero si baja, se paga la diferencia. Los CFD son derivados que permiten a los especuladores apostar sobre repuntes o descensos. Se parecen al Spread Betting, práctica legal en el Reino Unido y en Irlanda, pero no en Estados Unidos. En el momento de escribir este libro, hay CFD disponibles en Australia, Canadá, Francia, Alemania, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japón, Holanda, Nueva Zelanda, Noruega, Polonia, Portugal, Singapur, Sudáfrica, España, Suecia, Suiza y el Reino Unido. Están prohibidos en Estados Unidos, a causa de las restricciones de la Comisión del Mercado de Valores de este país. Los CFD los crearon a principios de la década de 1990 Brian Keelan y John Wood, ambos de UBS Barbour, en Londres. Los traders institucionales comenzaron a usarlos para cubrir su exposición en acciones y para evitar impuestos. A finales de la década de 1990, diversas firmas empezaron a vender CFD a traders minoristas, promocionando su apalancamiento y la exención de impuestos en el Reino Unido. Diversas firmas proveedoras extendieron la oferta de la Bolsa de Londres a acciones, materias primas y mercancías, bonos y divisas a nivel global. Los CFD sobre índices, vinculados a grandes índices mundiales como el Dow Jones, S&P 500, FTSE y DAX rápidamente se convirtieron en los activos más populares de este grupo. Los CFD son contratos entre traders individuales y proveedores que pueden ofrecer diferentes condiciones contractuales. Cada CFD se crea abriendo una operación con un proveedor basada en algún instrumento subyacente. Prepárese para pagar grandes horquillas de precios de compra y de venta, comisiones y financiación a un día. Las operaciones son, por lo general, a corto plazo, aunque las posiciones pueden pasarse de un día al siguiente. Los cargos por financiación y las ganancias o pérdidas se abonan y cargan diariamente. Los CFD son negociados a crédito. Entre las ventajas de los CFD está el tamaño mínimo minúsculo de estos contratos, haciéndolos accesibles a pequeños inversores. La ausencia de fechas de vencimiento significa que no se da depreciación temporal. Mientras que se cobra por la financiación de posiciones largas, también se paga por las cortas. Existen diversas dudas serias sobre los CFD. Las comisiones tienden a ser altas en relación con los contratos. Las horquillas están controladas por los emisores de CFD, que también controlan los precios de los contratos que pueden desviarse de los precios de los valores subyacentes. En otras palabras, el cliente minorista juega contra un equipo profesional que puede mover la portería durante el partido. Un cliente de Nueva Zelanda escribió. En lo que respecta a los CFD y el spread betting, vale la pena entender que, con los CFD, uno no está solo intentando ganar al mercado, sino también al casino. Los proveedores de CFD pueden establecer los precios que quieran para un instrumento, dado que es su instrumento. El hecho de que a veces emulen lo que sucede en el mercado bursátil no significa que sea lo mismo que operar en él. Los CFD son promocionados entre los traders nuevos y con poca experiencia, quienes ensalzan sus ganancias potenciales y minimizan la importancia de los riesgos. El regulador financiero australiano, ASIC, considera que operar en CFD es más arriesgado que apostar en los caballos o en un casino. Los CFD están prohibidos en Estados Unidos, donde los reguladores no han olvidado las agencias de bolsa fraudulentas de inicios del siglo XX. La posición de la SEC sobre este tema me recuerda a otra agencia federal, la Administración de Medicamentos y Alimentos, que mantuvo la talidomida, un medicamento para mujeres embarazadas, fuera de Estados Unidos. Como resultado, después de que se conociese la magnitud de sus horribles efectos secundarios, la población de Estados Unidos se salvó de la epidemia de bebés deformes que ese medicamento generó en Europa. 46. Los futuros. Los contratos de futuros son acuerdos para el intercambio de una cantidad determinada de un activo, físico o financiero, en una fecha concreta por un precio acordado. Los contratos de futuros se diferencian de las opciones en que son de obligado cumplimiento para tanto el comprador como el vendedor. En las opciones, el comprador tiene el derecho, pero no la obligación, de realizar el intercambio. Si uno compra una call o una put, puede desentenderse, si quiere, pero en los futuros uno no puede permitirse tal lujo. Si el mercado va en contra de uno, debe salirse de la operación sufriendo una pérdida o ampliar el margen de la cuenta. Los futuros son más estrictos que las opciones, pero sus respuestas a la volatilidad de los mercados son mucho más suaves, haciendo que resulten más fáciles de negociar. Otra ventaja de los futuros es que solo hay algunas docenas de ellos, facilitando su seguimiento. Los futuros tienen una correlación mucho más floja entre ellos que las acciones. Mientras que las acciones tienden a moverse en grupo, muchos futuros se mueven en tendencias inconexas, ofreciendo así más opciones de inversión. Las commodities, materias primas y mercancías básicas, son los componentes básicos de la economía. El trigo es una commodity, mientras que el pan no lo es porque incluye múltiples componentes. Los veteranos solían decir que una commodity era algo que dolía si caía en el pie de uno, oro, azúcar, trigo, un barril lleno de crudo. En las últimas décadas muchos instrumentos financieros se comenzaron a negociar como commodities, índices de acciones, bonos y divisas. Los futuros incluyen instrumentos financieros, así como las commodities tradicionales. La persona que compra acciones se convierte en un propietario parcial de una empresa, pero cuando se compra un contrato de futuros, no se es propietario de nada. Se entra en un contrato vinculante para un intercambio futuro de una mercancía, sea ésta una carga de trigo o un fajo de bonos del tesoro. La persona que vende el contrato asume la obligación de la entrega. El dinero pagado por unas acciones va al vendedor, pero con los futuros, el dinero del margen permanece en una cámara de compensación como garantía, para asegurar que se aceptará la entrega cuando venza el contrato. Esta es la razón por la que a los márgenes se les solía llamar dinero honrado. Mientras que con las acciones se paga interés por obtener margen prestado, con los futuros se puede cobrar interés por los fondos del margen de uno. Todo contrato de futuros tiene un tamaño definido y una fecha de liquidación. La mayoría de traders cierra sus contratos antes, liquidando beneficios y pérdidas al contado. Aún así, la existencia de una fecha de entrega fuerza a la gente a actuar, proporcionando una ocasión para comprobar la realidad. Algunas personas pueden sentarse en posiciones en pérdidas durante años, engañándose a sí mismas pensando que sólo es una pérdida teórica. Con los futuros, la realidad, en forma de fecha de liquidación, siempre importuna a los que sueñan despiertos. La mayor parte de futuros tiene límites diarios, más allá de los que los precios no pueden llegar. Los límites están diseñados para interrumpir las oscilaciones histéricas y dar tiempo a la gente para que piensen de nuevo sobre sus posiciones. Una cadena de días en que se llega al límite puede ser muy estresante cuando un trader que está en pérdidas se queda atascado y no puede salir mientras su cuenta está siendo molida. La globalización de los mercados de futuros ha creado muchas salidas de emergencia que permiten liquidar una operación en otras partes. Igual que cuando se embarca en un avión, el trader cuidadoso aprende a identificar esas salidas de emergencia antes de necesitarlas. Con las acciones, la mayoría de gente compra y muy poca vende al descubierto. Con los futuros, igual que con las opciones, el número de posiciones largas y cortas siempre es el mismo, ya que, si alguien compra un contrato de futuros, alguna otra persona tiene que haberselo vendido, por ejemplo, tomado una posición corta. Si se quiere negociar con futuros, es bueno sentirse cómodo vendiendo al descubierto. La ratio de supervivencia de los nuevos traders en futuros es baja. Se dice que 9 de cada 10 recién llegados se van en los primeros meses. Es importante entender que el peligro no está en los futuros, sino en una gran falta de habilidades en la gestión del riesgo por parte de los principiantes. Los futuros ofrecen algunas de las mejores oportunidades de obtener beneficios para traders serios, pero son mortales para los amateurs. Deberá desarrollar habilidades de gestión del capital excelentes descritas en el capítulo 49, antes de aventurarse en los futuros. Los futuros y transacciones al contado Para comparar una transacción de futuros con una al contado, imaginemos lo siguiente. Estamos en febrero, el oro se negocia a 1.500 dólares la onza, y su análisis indica que probablemente suba a 1.575 dólares en unas semanas. Puede comprar un lingote de oro de 100 onzas con 150.000 dólares a un comerciante y guardarlo en su caja fuerte. Si su análisis es correcto, en unas pocas semanas su oro valdrá 157.500 dólares. Puede venderlo y obtener unas ganancias de 7.500 dólares, o del 5%, antes de comisiones. Perfecto. Ahora veamos qué sucede si opera en futuros basándose en el mismo análisis. Dado que estamos en febrero, la próxima entrega mensual de oro es en abril. Un contrato de futuro abarca 100 onzas de oro, con un valor de 150.000 dólares. El margen para operar con este contrato es de sólo 7.500 dólares. En otras palabras, puede controlar 150.000 dólares en oro con un depósito de 7.500 dólares. Si su análisis es correcto y el oro sube 75 dólares por onza, obtendrá aproximadamente el mismo beneficio que comprando 100 onzas de oro al contado. Sólo que ahora el rendimiento será del 100% de su inversión, en vez del 5%, dado que su margen es de solamente 7.500 dólares. Mucha gente, al ver tales cálculos, compra múltiples contratos bajo el impulso de la codicia. Un trader con 150.000 dólares en su cuenta tiene suficiente margen para 20 contratos. Si puede duplicar su dinero con un único contrato, puede hacerlo con 20. Si lo repite dos o tres veces, será millonario rápidamente. Maravilloso, pero hay trampa. Los mercados pocas veces se mueven en líneas rectas. Su análisis puede que sea correcto, y puede que el oro suba de 1.500 a 1.575 dólares en unas pocas semanas, pero es perfectamente posible que baje a 1.450 dólares durante el camino. Esa caída de 50 dólares crearía una pérdida sobre el papel de 5.000 dólares si comprase 100 onzas de oro al contado, desagradable, pero no una tragedia. Para un trader en futuros que ha comprado múltiples contratos, cada uno con un margen de 7.500 dólares, esa reducción de 50 dólares significaría una debacle. Su agente le llamaría requiriéndole más margen y, si no tuviese reservas, el agente liquidaría su cuenta y aún quedaría a deber. Los traders inexpertos continuamente compran demasiados contratos y son expulsados por la primera curva de su mercado. Puede que su análisis sea correcto, puede que el oro suba hasta el precio objetivo, pero el principiante está condenado porque compromete demasiado capital y tiene reservas muy escasas. Los futuros no matan a los traders. La mala gestión del capital mata a los traders en futuros. Los futuros pueden ser atractivos para los traders con altas capacidades de gestión del capital. Los rendimientos altos requieren una disciplina fría como el hielo. Es mejor para los principiantes comenzar con acciones que se mueven más despacio. Una vez se ha madurado como trader, puede mirar a los futuros más de cerca. Lea algunos libros introductorios. Winning in the Futures Market, de George Angel, es una buena primera opción, seguido de The Futures Game, de The Welles y Jones. La cobertura de riesgos. Los mercados de futuros cumplen una función importante en la economía. Permiten a los productores comerciales y a los consumidores cubrirse contra los riesgos en los precios de las commodities, dándoles una ventaja competitiva. Al mismo tiempo, los futuros ofrecen a los especuladores un palacio de las apuestas con más opciones que cualquier casino. La cobertura de riesgos. GEDIN significa abrir una posición en futuros opuesta a la posición real sobre la commodity de uno. Por ejemplo, un fabricante importante de dulces sabe con meses ante la acción cuánto azúcar va a necesitar como empresa. Compra el número de futuros sobre el azúcar en Nueva York o en Londres que corresponda cuando los precios son buenos para las necesidades de la empresa. En algunos meses necesitarán trenes enteros de azúcar, pero, mientras, tienen futuros sobre azúcar, con la intención de venderlos cuando compren sus cargamentos. Si los precios del azúcar suben y tienen que pagar más por la materia prima, compensarán esa pérdida obteniendo un beneficio igual, aproximadamente, sobre su posición en futuros. Si los precios del azúcar caen, perderán dinero en sus contratos de futuros, pero estos se verán compensados por el ahorro en la materia prima. Sus competidores que no se cubran se estarán arriesgando. Si los precios del azúcar caen, comprarán barato y tendrán beneficios imprevistos, pero si suben, se encontrarán en una situación comprometida. Los consumidores cubiertos pueden concentrarse en su negocio principal, aislándose de las oscilaciones futuras en los precios. Las aerolíneas saben con años de antelación cuánto fuel necesitarán, y la compra de futuros sobre éste las protege de las puntas de los precios que a menudo se dan en ese mercado que es volátil. Los productores de comoditis también se benefician de la cobertura de riesgos. Las industrias agroalimentarias pueden vender por adelantado trigo, café o algodón cuando los precios son suficientemente altos como para asegurar beneficios. Venden al descubierto la cantidad suficiente de contratos de futuros para cubrir el tamaño de su cosecha potencial. A partir de entonces no corren riesgos en los precios. Si los precios bajan, compensarán sus pérdidas al contado de la materia prima con los beneficios de las operaciones de futuros al descubierto. Si los precios suben, perderán dinero en sus posiciones cortas de futuros, pero lo recuperarán vendiendo la materia prima real a precios más altos. La cobertura de riesgos elimina el riesgo de los precios cuando se planea comprar o entregar una commodity en especie. Permite a los intereses comerciales concentrarse en su negocio principal, ofrecer precios estables a los consumidores y obtener una ventaja competitiva a largo plazo. Los coberturistas dejan pasar la posibilidad de tener beneficios inesperados, pero se aíslan a sí mismos del riesgo en los precios. Los supervivientes valoran la estabilidad. Esa es la razón por la que los exons, las coca, colas y los naviscos del mundo se encuentran entre los mayores jugadores de los mercados de comodities. Los coberturistas son los insiders supremos. Un buen departamento de coberturas no solo compra un seguro contra los precios, sino que también sirve como un centro de beneficios. Los coberturistas transfieren los riesgos de los precios a los especuladores que entran en los mercados, atraídos por los destellos de los beneficios potenciales. Es irónico que los coberturistas, que poseen información confidencial, no tengan una seguridad plena sobre los precios, mientras que masas de alegres intrusos dejan caer dinero para apostar sobre futuros. Los dos mayores grupos de especuladores son los granjeros y los ingenieros. Los granjeros producen comodities, mientras que a los ingenieros les encanta aplicar métodos científicos al juego de los futuros. Muchos granjeros entran en los mercados de futuros para cubrirse, pero se infectan y comienzan a especular. Nunca me deja de sorprender cuántos granjeros acaban especulando en futuros de índices bursátiles. Mientras operan con maíz, ganado o soja, su comprensión de los fundamentos les da una ventaja por encima de los capitalinos. ¿Pero qué ventaja tienen en el S&P 500? Oferta, demanda y estacionalidad. Los mercados alcistas o bajistas importantes en los futuros son impulsados por la oferta o la demanda. Los mercados impulsados por la oferta suelen tener un ritmo vertiginoso, mientras que los mercados impulsados por la demanda tienden a ser tranquilos y pausados. ¿Por qué? Piense en cualquier materia prima, por ejemplo, el café, que se cultiva en África y en América del Sur. Los cambios en la demanda son lentos gracias al conservadurismo de la naturaleza humana. La demanda de café solo puede incrementarse si beber café gana popularidad, con máquinas de espresso en cada bar. La demanda puede caer si beber café pierde popularidad, a causa de una economía en retroceso o como respuesta a una moda para estar más saludable. Los mercados impulsados por la demanda se mueven a un ritmo pausado. Ahora imagine que un área importante de cultivo de café se ve afectada por un huracán o una helada. De inmediato se rumorea que la oferta global de café va a bajar un 10% y los precios se disparan, expulsando a los consumidores marginales. Imagine una nueva política de la OPEP limitando severamente la oferta de petróleo o una huelga general en una nación líder en la extracción de cobre. Cuando la oferta de una commodity se ve reducida, o incluso cuando se rumorea que se va a reducir, su precio sube, reasignando unos suministros ajustados a aquellos en mejor posición para permitírselos. Los precios del grano, a menudo, experimentan fuertes aumentos durante la primavera y el verano, estaciones en que se siembra y se riega, ya que las sequías, las inundaciones y las plagas amenazan la oferta. Los traders dicen que los granjeros pierden su cosecha tres veces antes de cosecharla. Una vez la cosecha ha acabado y se conoce la oferta, la demanda pasa a ser la fuerza impulsora. Los mercados impulsados por la demanda tienen canales más estrechos, con objetivos de beneficios menores y riesgos más bajos. Con el cambio de las estaciones tienen que trazarse nuevos canales y ajustarse las tácticas de comercio. Los traders nuevos pueden preguntarse por qué han dejado de funcionar sus herramientas. Los traders inteligentes sacan un nuevo juego de herramientas para la temporada y guardan las antiguas hasta el año siguiente, como cuando cambian los neumáticos normales y de invierno en su vehículo. Todo trader en futuros debe conocer los factores clave en la oferta y en la demanda del mercado en que está negociando. Por ejemplo, debe vigilar la climatología durante los meses críticos en que se riega y se ciega para las comodities de la agricultura. Los traders de tendencias en los mercados de futuros tienden a buscar mercados impulsados por la oferta, mientras que los swing traders pueden rendir igual de bien en los mercados impulsados por la demanda. La mayoría de comodities fluctúan durante las estaciones. Las olas de frío y sus heladas en Estados Unidos son alcistas en los futuros de fuel para calefacción. Los futuros del zumo de naranja solían sufrir subidas salvajes durante la temporada de escarcha en Florida, pero se han vuelto mucho más tranquilos gracias al incremento en la producción de naranjas en Brasil, en el hemisferio sur. Las operaciones estacionales se aprovechan de estas oscilaciones, pero se debe ir con cuidado, ya que esos ciclos pocas veces son idénticos. Asegúrese de que pasa sus operaciones estacionales por el filtro del análisis técnico. Los suelos y los techos. Las comodities, a diferencia de las acciones, raramente se negocian por debajo de ciertos precios suelo o por encima de ciertos precios techo. El suelo depende del coste de producción. Cuando el precio de una materia prima, ya sea oro o azúcar, cae por debajo de ese nivel, los extractores dejan de cavar y los granjeros dejan de sembrar. Algunos gobiernos del tercer mundo, desesperados por obtener dólares e intentando evitar el malestar social, puede que subvencionen la producción, pagando a los nativos en una divisa local que no vale casi nada y arrojando su producto a los mercados mundiales. Aún así, si un número suficiente de productores cierra y sale del mercado, la oferta disminuye, y los precios tienen que subir para atraer a nuevos proveedores. Si se observa un gráfico de 20 años de la mayoría de materias primas, se puede ver que las mismas áreas de precio han servido de suelo año tras año. El techo depende del coste de sustitución. Si el precio de una materia prima sube, los grandes consumidores industriales comenzarán a alejar su vista de ella. Si el pienso de semilla de soja, uno de los piensos importantes, pasa a ser demasiado caro, la demanda pasará al pienso basado en pescado. Si el azúcar pasa a ser demasiado costoso, la demanda se pasará a los edulcorantes basados en el maíz. ¿Por qué no hay más gente que opere contra esos niveles? ¿Por qué no compran cerca del suelo y venden al descubierto cerca del techo, aprovechándose de algo que parece ser pan comido? Antes de nada, ni el suelo ni el techo están grabados en piedra, y los mercados pueden violarlos brevemente. Aún más importante, la naturaleza humana va en contra de tales operaciones. La mayor parte de especuladores no tiene el coraje de vender al descubierto en un mercado que está hirviendo, cerca de máximos récord, o de tomar posiciones largas en un mercado después de que éste se haya colapsado. El contango, los mercados invertidos y los diferenciales. Todos los mercados de futuros ofrecen diversos contratos para diferentes meses de entrega. Por ejemplo, se puede comprar o vender entregas de trigo en septiembre y diciembre de este año, marzo del siguiente, y así sucesivamente. Por lo general, los meses cercanos son más baratos que los lejanos. A esa relación se le llama mercado contango. Los precios más altos para entregas más remotas reflejan el coste de traslado, financiación, almacenamiento y seguros de las comodities. Las diferencias entre los meses de entrega se llaman primas que los coberturistas vigilan de cerca. Cuando la oferta se ajusta o la demanda se incrementa, la gente comienza a pagar más por los meses cercanos, y la prima de los meses lejanos comienza a disminuir. A veces, los meses futuros son más caros que los meses lejanos, el mercado se invierte. Aquí se da una escasez real, y la gente paga un extra por obtener sus productos antes. Este fenómeno, llamado mercado invertido, es una de las señales más fuertes de un mercado alcista en una commodity. Cuando se buscan mercados invertidos, recuerde que hay un mercado en el que la inversión es la norma. Los futuros sobretipos de interés siempre están invertidos, ya que aquellos que mantienen posiciones de contado ingresan intereses continuamente en vez de pagar por la financiación y el almacenamiento. Los profesionales no esperan a las inversiones de mercado, monitorizan cómo se estrechan o ensanchan las primas. Los buenos especuladores pueden recitar del tirón los últimos precios, pero los traders de parqué le citarán las últimas primas. El trader entendido se sabe de memoria el diferencial normal entre los diferentes meses de entrega. Los coberturistas tienden a dominar las posiciones cortas de los mercados, la mayoría de especuladores son alcistas a perpetuidad, pero a los traders de parqué les encanta operar con estos diferenciales. Esta práctica, conocida en inglés como spread-in, significa tomar posiciones largas en un mercado mientras se vende al descubierto en otro mercado relacionado con el primero. Si el precio del maíz, un importante pienso, comienza a subir más rápido que el precio del trigo, en algún momento los granjeros empezarán a usar trigo en vez de maíz. Reducirán sus compras de maíz y comprarán más trigo, empujando sus diferenciales respectivos de vuelta a sus valores normales. Los traders en diferenciales apuestan en contra de las desviaciones y a favor de un retorno a la normalidad. En esta situación, un especulador en diferenciales venderá maíz al descubierto y comprará trigo, en vez de iniciar una operación direccional en uno de los dos mercados. El trading en diferenciales es más seguro que el trading direccional, y requiere márgenes más bajos. Los amateurs no entienden los diferenciales y están poco interesados en estas operaciones fiables pero lentas. No hay un único libro sobre diferenciales que pueda recomendar, señal de cuán bien los profesionales han protegido esta área de conocimiento y han mantenido fuera a los intrusos. Este es uno de los pocos nichos de mercado en que los profesionales están ganando grandes cantidades de dinero sin la ventaja de un simple libro sobre cómo hacerlo. Los compromisos de los traders Los brókeres informan sobre las posiciones de sus clientes a la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía, CFTC, que procesa y suprime los datos personales y publica resúmenes al público. Sus informes sobre los compromisos de los traders, COT, están entre las mejores fuentes de información acerca de los que el dinero inteligente está haciendo en los mercados de futuros. Los informes COT revelan las posiciones de tres grupos, los coberturistas, los grandes especuladores y los pequeños especuladores. Los coberturistas se identifican como tales ante los agentes, ya que esto les concede diversas ventajas, como depósitos de margen más bajos. Los grandes especuladores son aquellos que tienen un número de contratos por encima de los niveles de reporte establecidos por el gobierno. Los que no son coberturistas ni grandes especuladores son pequeños especuladores. Antiguamente, los grandes especuladores solían ser el dinero inteligente. Hoy en día, los mercados son más grandes, los niveles de reporte mucho más altos, y los grandes especuladores con probabilidad sean fondos sobre comodities, la mayoría de los cuales no son más inteligentes que los traders normales y corrientes. Los coberturistas, hoy en día, son el dinero inteligente, pero entender sus posiciones no es tan fácil como parece. Por ejemplo, un informe COT puede mostrar que, en cierto mercado, los coberturistas tienen el 70% de las posiciones cortas. Un principiante que piense que esto es bajismo puede equivocarse totalmente si desconoce que los coberturistas, por lo general, tienen el 90% de las posiciones cortas en ese mercado, lo que hace de esa situación del 70% muy alcista. Los analistas de los COT entendidos comparan las posiciones actuales con la norma histórica y buscan situaciones en que los coberturistas, o dinero inteligente, y los pequeños especuladores, muchos de ellos jugadores de apuestas, estén en posiciones diametralmente opuestas. Si encuentra que, en un mercado concreto, el dinero inteligente está en gran medida a un lado, mientras que los pequeños especuladores están asediando el otro, es el momento de usar el análisis técnico para buscar entradas del lado de los coberturistas. Los márgenes y el control del riesgo Los bajos requerimientos de margen en los futuros hacen que sean más gratificantes que las acciones, pero también mucho más peligrosos. Cuando se compra acciones en Estados Unidos, se debe dejar, al menos, la mitad de su valor al contado con el agente, que le da un préstamo de margen para el resto. Si tiene 40.000 dólares en la cuenta, se puede comprar acciones por un valor de 80.000 dólares, no más. Este límite en el margen fue implementado después del crack del 29, cuando se vio claramente que los márgenes bajos llevaron a una especulación excesiva, lo que contribuyó a la brutalidad de los descensos. Antes de 1929, los especuladores podían comprar acciones con un margen del 10%, cosa que iba muy bien en los mercados alcistas, pero les obligaba a cerrar cuentas cuando los precios bajaban, cosa que empujaba el mercado aún más abajo durante los mercados a la baja. En los mercados de futuros, los márgenes de sólo el 3 o 5% son normales, lo que permite a los especuladores hacer grandes apuestas con poco dinero. Con una cuenta de 40.000 dólares se pueden controlar mercancías por valor de un millón de dólares, ya sean tripas de cerdo o futuros sobre índices bursátiles. Recordando el ejemplo anterior, si el oro se negocia a 1.500 dólares la onza y uno compra un contrato de 100 onzas con un margen de 7.500 dólares y captura un movimiento de precios de 75 dólares, ganará un 100%. Los principiantes ven estos números y exclaman, ¿Dónde he estado metido toda mi vida? Piensan que han encontrado la carretera real al tesoro. Pero hay trampa. Antes de que el mercado suba 75 dólares puede que baje 50 dólares. Este detalle sin importancia causará una llamada de la gente para ampliar el margen y forzará la quiebra de la cuenta del pequeño especulador, a pesar de que su previsión fuera correcta. Los márgenes bajos atraen a los yonquis de adrenalina que se esfuman rápidamente. Los futuros son muy negociables, pero solo si se siguen reglas estrictas de gestión del capital y uno no se vuelve loco con estos bajos márgenes. Los profesionales comienzan con posiciones pequeñas y las aumentan en forma de pirámides y los movimientos de la operación se mueven a su favor. Añaden más y más nuevos contratos mientras mueven sus stops más allá del punto muerto. Cuando uno encuentra interés en los futuros, es buena idea dar los primeros pasos en los mercados en que se conozca algo sobre los fundamentos. Si usted es un ranchero con ganado, un constructor de viviendas o trabaja dando préstamos, entonces los futuros sobre ganado, madera o tipos de interés serían puntos donde empezar con sentido. Si no tienen intereses particulares, dé sus primeros pasos en mercados relativamente baratos. En Estados Unidos, el maíz, el azúcar y, en los años tranquilos, el cobre pueden ser buenos mercados para los principiantes. Son líquidos, volátiles y no demasiado caros. Volveremos al mercado de futuros en la novena parte, gestión del riesgo. Allí encontrará con qué contratos puede o no puede negociar, dependiendo de su precio y volatilidad, así como de su cuenta. Los traders en futuros con pequeñas cuentas a veces operan con minicontratos. Por ejemplo, un contrato regular sobre oro representa 100 onzas del metal amarillo, mientras que un minicontrato solo cubre 20 onzas. Los minicontratos se negocian durante las mismas horas que los contratos regulares y siguen sus precios de cerca. Las comisiones asociadas son similares a las de los contratos regulares, aunque le dan un bocado proporcionalmente mayor a cada operación. Su deslizamiento tiende a ser mayor a causa de volúmenes menores. Las excepciones son los futuros de índices bursátiles, en que los minicontratos tienen un volumen mayor que los regulares. 47. El Forex. El mercado de divisas es el mayor tipo de activos en el mundo por volumen de negociación, con una rotación de más de 4 billones de dólares al día. Las divisas se negocian a todas horas, desde las 8 y 15 de la tarde GMT del domingo hasta las 10 de la noche GMT del viernes, descansando solo los fines de semana. Mientras que algunas operaciones en divisas sirven para las necesidades de cobertura de riesgos de importadores y exportadores, la mayor parte de transacciones es especulativa. Estados Unidos es el único país del mundo donde la mayoría de gente no piensa mucho en las divisas. En el momento en que un estadounidense pisa suelo extranjero, se da cuenta de que todo el mundo, desde los ejecutivos hasta los taxistas, vigilan los tipos de cambio. Cuando la gente fuera de Estados Unidos puede reunir algo de capital para invertir, a menudo su primera idea es operar en los mercados de divisas. El mercado Forex no tiene una sede física concreta. Las instituciones negocian en el mercado interbancario, realizando transacciones entre ellas a través de plataformas en línea, como Bloomberg o Routers. A menos que pueda operar con 10 millones de dólares en Forex al contado, tendrá que negociar como minorista, pasando por un agente. La mayoría de principiantes abre cuentas en tiendas de Forex donde inmediatamente se encuentra con un error fatal, su agente es su enemigo. Cuando se invierte en acciones, futuros u opciones, su broker es su agente. Ejecuta sus operaciones a cambio de una comisión, y ahí se acaba todo. No es así en las casas de Forex, así como con los CFD, en que su agente probablemente tome la posición opuesta de cada operación. Ahora, usted y su casa de Forex están enfrentados. Si usted pierde, su agente gana, y si usted gana, su agente pierde. Dado que la casa tiene casi todas las cartas, dispone de muchas maneras de conseguir los resultados deseados. La mayoría de casas de Forex, meten, las órdenes de los clientes, en un cubo, las aceptan sin ejecutar operaciones. Cobran por spreads, comisiones, intereses, etc. Por operaciones inexistentes. Un jefe de operaciones hablador de una importante casa de Forex europea, que ahora está en plena expansión internacional, con filiales en Estados Unidos, veo vallas publicitarias en Nueva York, me dio la explicación más clara que haya recibido nunca. Esta casa de Forex acepta cualquier operación sobre cualquier par de divisas, ya sea a largo o a corto, pero siempre cambia la horquilla de precios de compra y de venta para salir ganando ya de entrada. Esas operaciones, por así llamarlas, nunca llegan a ningún sitio. Solo se mantienen como entradas electrónicas en las cuentas de la empresa. La casa de Forex cobra intereses cuando sus clientes pasan sus posiciones fantasma de un día al siguiente, aunque realmente nunca exista posición alguna, ya que la casa simplemente tiene la posición opuesta de cada operación. La única ocasión en que la firma entra en el mercado legítimo es cuando múltiples órdenes de clientes se agrupan en el mismo lado del mismo par de divisas en exceso de un millón de dólares. Entonces es cuando la casa cubre su propia exposición en el mercado real. Cuando se negocia con acciones, opciones o futuros, el agente compra y vende en representación de uno, ganando una comisión por el servicio, y no le importa si gana o pierde. Esto es perfecto, ya que no tiene incentivos a empujarle hacia las pérdidas. Por otro lado, la casa de Forex que pone sus órdenes en un cubo desea que pierda, para poder ganar ella. Además de cambiar las horquillas y de cobrar intereses por posiciones inexistentes, pueden llegar a comprar una comisión de reasentamiento diaria. La horquilla entera cada día que mantenga una operación. Las tiendas de Forex ayudan a asegurar la desaparición de sus clientes ofreciendo un apalancamiento homicida. He visto cómo ofrecen apalancamientos de 100 en uno e incluso de 400 en uno. El recién llegado que reúne un capital de mil dólares puede, de repente, controlar una posición por valor de 100 mil dólares. Esto significa que el mínimo movimiento en los precios en su contra garantiza que su capital desaparezca. Esa es la razón por la que estas tiendas guardan, confiadas, el dinero de sus clientes en casa, sin llegar a transmitir sus operaciones al mercado real. ¿Por qué razón deberían compartir el botín con otros? Están tan seguros del fracaso de sus clientes que muchas compensan a sus empleados con un porcentaje de los depósitos de los clientes que capturan. Los fondos depositados en una casa de Forex son como si fueran suyos. El mercado hace tiempo que está plagado de estafadores explotando a los crédulos, según el New York Times. El individuo medio víctima del trading en divisas pierde unos 15 mil dólares, según los registros de la CFTC, afirma The Wall Street Journal. La negociación de divisas se ha convertido en el fraude du jour, según Michael Dunn, de la Comisión del Comercio en Futuros sobre Mercancía Estadounidense. En agosto de 2008, la CFTC organizó un grupo de trabajo especial para lidiar con el fraude creciente en el mercado de divisas. En enero de 2010, la CFTC identificó un número de prácticas deshonestas en el mercado minorista de divisas, entre ellas la solicitación de fraude, la falta de transparencia en el establecimiento de precios y la ejecución de las transacciones, la falta de respuesta a las quejas de los clientes y la selección de personas mayores, poco sofisticadas, de pocos recursos y otros individuos vulnerables como objetivo. Propuso nuevas reglas limitando el apalancamiento a 10 en 1. El fraude puede incluir hacer rotar en exceso las cuentas de los clientes, la venta de software inútil, la gestión incorrecta de cuentas gestionadas, la publicidad engañosa y los esquemas ponchi. Mientras sucedía todo esto, sus promotores afirmaban que negociar en divisas es un camino a la riqueza. El mercado real de Forex es un juego de suma cero, en que los traders profesionales bien financiados, muchos de los cuales trabajan para bancos, están dedicados a jornada completa a negociar. Un trader minorista sin experiencia tiene desventajas significativas en cuanto a la información. El trader minorista siempre paga la horquilla de precios de compra y de venta, lo que hace que su probabilidad de ganar disminuya. Los traders minoristas en Forex casi siempre están infracapitalizados, sujetos al problema de la ruina del jugador. Incluso en un juego justo entre dos jugadores, el que tiene el menor capital tiene mayor probabilidad de quebrar a largo plazo. Después de observar las tiendas de Forex durante décadas, me divertí viendo lo que mi mejor estudiante hizo cuando se interesó por el Forex. Este trader en acciones multimillonario decidió examinar las casas de Forex abriendo grandes cuentas y esperando a la noche, cuando la negociación en el Forex es menor. Entonces lanzó sus órdenes, siempre de un tamaño muy inusual y atípico, y observó la cinta. Solo dos casas mostraron sus órdenes en la cinta, el resto, aparentemente, fueron puestas en un cubo. Me gusta negociar con divisas, pero jamás me acercaría a una casa de Forex. En su lugar, opero con futuros en divisas electrónicas. Recomiendo esto a cualquiera que esté interesado en negociar con divisas. Los agentes de futuros trabajan para usted, no en su contra. Las horquillas en los futuros son más estrechas, las comisiones más razonables y no se cobra interés por el privilegio de mantener una posición. Existen contratos para casi todos los pares de divisas importantes, e incluso minicontratos euro, dólar y yen, dólar. Uno de los desafíos reales de las divisas es que se mueven las 24 horas del día. Puede que entre en una operación, la analice por la noche y decida recoger beneficios al día siguiente. Cuando se levanta, no quedan beneficios por recoger. El punto de inflexión que vio venir ya ha llegado y se ha ido, pero no en Estados Unidos, sino en Asia o en Europa. Alguien le ha robado la cartera mientras dormía. Las grandes instituciones financieras lidian con este problema usando el sistema de pasar el libro. Los bancos pueden abrir una posición en Tokio, gestionar la intradía y después transferirla a su filial en Londres antes del cierre por la llegada de la noche. Londres continúa gestionando esta y otras posiciones, y por la noche le pasa el libro a Nueva York, que la gestiona hasta que se la pasa de vuelta a Tokio. Las divisas persiguen al sol, y los traders pequeños no pueden mantener el ritmo. Si negocia con divisas, tiene que, o bien tomar posiciones a muy largo plazo, ignorando las fluctuaciones diarias, o bien operar intradía, evitando las posiciones que se deban pasar de un día al siguiente. Un buen sistema de inversión genera mayores beneficios que pérdidas durante un período determinado de tiempo, pero incluso el sistema diseñado con más cuidado no garantiza el éxito de cada operación. Ningún sistema puede asegurarle que nunca tendrá operaciones con pérdidas, o incluso una serie de operaciones con pérdidas. Un sistema es un plan. Pero, como Helmuth von Moltke, mariscal de campo alemán del siglo XIX, escribió, ningún plan sobrevive al contacto con el enemigo. El boxeador estadounidense Mike Tyson, citado por The Economist, lo expresa más claramente, todo el mundo tiene un plan hasta que recibe un puñetazo en la boca. Esta es la razón por la que el control del riesgo debe ser una parte esencial de todo sistema de trading. La incapacidad de gestionar las pérdidas es uno de los peores escollos en el trading. Los principiantes se quedan congelados como los ciervos por los faros de un automóvil cuando una pérdida que se profundiza comienza a barrer los beneficios de muchas buenas operaciones. Recoger beneficios deprisa, pero esperar a que las operaciones con pérdidas se recuperen es una tendencia humana general. Para cuando el amateur desesperado pierde la esperanza y cierra la operación con unas pérdidas terribles, su cuenta ha sufrido grandes daños y a veces daños irreparables. Para ser un trader exitoso deberá aprender las reglas de gestión del riesgo e implementarlas con firmeza. 48. Las emociones y las probabilidades. 49. El dinero remueve emociones poderosas. 50. Las tormentas emocionales desatadas cuando se gana o se pierde dinero afectan a nuestro trading. El principiante que se apresura a dar una orden puede sentir vértigo por la excitación. Pronto aprenderá que el mercado ofrece una forma de entretenimiento dolorosamente cara. Al inicio de mi carrera, oía un trader profesional decir que el éxito en el trading debería ser un poco aburrido. Se pasaba horas cada día haciendo sus deberes, pasando el tamiz por los datos de mercado, calculando riesgos y llevando las cuentas. Estas tareas que consumen tiempo no eran excitantes, pero su éxito se basaba en ese trabajo pesado. Los principiantes y los jugadores de apuestas se entretienen muchísimo, pero pagan con pérdidas. Otro error emocional es contar el dinero de las operaciones abiertas. Los recién llegados sueñan con lo que se podrían comprar con los beneficios aún abiertos o se quedan congelados por el shock de comparar sus pérdidas aún abiertas con sus nóminas mensuales. Pensar en dinero interfiere en la toma de decisiones. Los profesionales se centran en gestionar las operaciones, solo cuentan el dinero después de cerrar estas operaciones. El trader que se pone a contar beneficios durante una operación abierta es como el abogado que, en medio de un juicio, comienza a soñar que se comprará con sus honorarios. El juicio aún está abierto, sus adversarios están presentando un caso contra su cliente y contar el dinero no le ayudará a ganar. Al contrario, le distraerá y hará que pierda. El amateur que se ve alterado contando pérdidas durante una operación abierta es como el cirujano que lanza su bandeja de instrumentos después de que un paciente comience a sangrar. Su frustración no mejorará el resultado de la operación. Los traders profesionales no cuentan el dinero durante las operaciones abiertas. Lo hacen al final del período contable, como puede ser a final de mes. Si me preguntase sobre una operación abierta, podría contestarle que está un poco por delante, mucho, o un poco por detrás, es improbable que esté muy por detrás a causa de los stops. Si insistiese pidiéndome un número, quizá le diría cuántos ticks por delante o por detrás voy, pero nunca traduciré esos ticks en dólares. Tardé años en aprender a acabar con el hábito destructivo de contar dinero en medio de las operaciones abiertas. Puedo contar ticks, pero mi mente se detiene antes de convertirlos a dólares. Es como estar a dieta, hay mucha comida alrededor de uno, pero no se puede tocar. Centris en gestionar su operación y el dinero seguirá casi como algo inesperado. Otro punto clave, el profesional no se vuelve loco por sus ganancias o pérdidas en una única operación. En los mercados se da mucha aleatoriedad. No podemos acertarla siempre, por lo que aún sufrimos operaciones con pérdidas, igual que un cirujano puede hacerlo todo bien y, aún así, perder a un paciente. Ese es el motivo por el que los traders solo deben preocuparse por tener un método con unas expectativas positivas y trabajar para ser rentable al final del período contable. El objetivo de todo profesional de éxito en cualquier campo es alcanzar su máximo potencial, ser el mejor médico, el mejor abogado o el mejor trader. Maneje cada operación como si se tratase de un procedimiento quirúrgico, con seriedad, sobriedad, sin dejadez ni tomando atajos. Concentrese en practicar bien el trading. Cuando se trabaja así, el dinero llegará tarde o temprano. ¿Por qué Johnny no puede vender? Su supervivencia y éxito dependen de su disposición a cortar pérdidas mientras aún son relativamente pequeñas. Cuando una operación comienza a ir en contra del principiante, éste aguanta, esperando un cambio a su favor. Cuando recibe la llamada de su agente para que amplíe su margen, se apura para transferirle más fondos a su agente, como si la pérdida inicial no hubiese sido suficientemente mala. ¿Por qué razón debería una operación con pérdidas volverse a su favor? No existe ninguna razón lógica, sólo vanas ilusiones. Aguantar en una operación con tozudez sólo hace que la herida sea más profunda. Las pérdidas saben cómo formar una bola de nieve, hasta que lo que inicialmente parecía una pérdida mala comienza a parecer una ganga, ya que la caída posterior es mucho peor. Por último, el perdedor, desesperado, se enfrenta al toro y cierra la operación, sufriendo unas pérdidas severas. Justo después de que salga, el mercado se invierte y vuelve rugiendo. El trader quiere darse cabezazos con un muro. Si hubiese aguantado, habría ganado dinero. Tales inversiones ocurren a menudo, ya que la mayor parte de perdedores responde a los mismos estímulos. Las personas tienen emociones similares, independientemente de su nacionalidad o nivel de educación. El trader asustado al que le sudan las manos y el corazón le va a mil se siente y actúa igual, haya nacido en Nueva York o en Hong Kong, haya estudiado durante dos años o durante veinte. Los requerimientos intelectuales del trading son modestos, pero los emocionales son inmensos. Hace muchos años, un trader con estudios superiores, pero muy emocional me enseñó cómo operar con divergencias cerca de los bordes de los canales. Perfeccioné su método, añadí reglas de gestión del riesgo y continué ganando dinero con él hasta el día de hoy. El hombre que me enseñó había quebrado por su falta de disciplina y acabó yendo de puerta en puerta, vendiendo revestimientos de aluminio. El trading emocional y la impulsividad no son buenos para el éxito. Roy Shapiro, un psicólogo de Nueva York del que tomo prestado el titular de un artículo suyo para esta sección, escribe, con grandes esperanzas, en el lugar íntimo en que tomamos nuestras decisiones de inversión, nuestra idea actual se prepara, una dificultad para vender es el apego que experimentamos hacia las posiciones. Después de todo, una vez algo es nuestro, tendemos, de forma natural, a sentir apego por esto. Este apego a las cosas que compramos ha sido llamado el «efecto de la dotación», o «aversión a la desposesión» por psicólogos y economistas, y todos lo identificamos en nuestras transacciones financieras, así como en nuestra incapacidad para desprenderos de esa vieja cazadora que cuelga en el armario. El especulador es el padre de la idea, la posición toma sentido como una extensión personal de uno mismo, casi como si se tratara de un hijo. Otra razón por la que Johnny no vende, incluso cuando la posición pueda estar perdiendo terreno, es porque desea soñar. Para muchos, en el momento de la compra, el juicio crítico pierde fuerza y la esperanza asciende a gobernar el proceso de decisión. Soñar en los mercados es un lujo que no podemos permitirnos. El Dr. Shapiro describe un test que muestra cómo la gente lleva los negocios que implican una elección. Primero, se le da una elección a un grupo de gente. Un 75% de probabilidad de ganar 1000 dólares y un 25% de no ganar nada o 700 dólares asegurados. Cuatro de cada cinco sujetos toman la segunda opción, incluso después de que se les explique que la primera opción lleva a ganar 750 dólares al cabo del tiempo. La mayoría toma una decisión emocional y se planta en la ganancia más pequeña. Se administra otro test. La gente tiene que escoger entre una pérdida asegurada de 700 dólares o una probabilidad del 75% de perder 1000 dólares y del 25% de no perder nada. Tres de cada cuatro escogen la segunda opción, condenándose a sí mismos a perder 50 dólares más de lo que deberían. Intentando evitar el riesgo, maximizan las pérdidas. Los traders emocionales tienen ansias de ciertas ganancias y rechazan apuestas rentables que implican incertidumbre. Entran en apuestas arriesgadas para posponer sufrir pérdidas. Es parte de la naturaleza humana recoger beneficios rápidamente y pérdidas poco a poco. La conducta irracional se incrementa cuando la gente se siente bajo presión. Según el doctor Shapiro, en el hipódromo, las apuestas con poca probabilidad aumentan en las dos últimas carreras del día. El catedrático Daniel Kahneman, en su libro Pensar rápido, pensar despacio, dice, la pérdida segura genera mucha aversión, y eso nos lleva a tomar el riesgo. Existe una considerable aversión a las pérdidas, incluso cuando la cantidad en riesgo es minúscula en comparación con lo que ya se posee, las pérdidas parecen más grandes que las ganancias correspondientes. Añade, los animales, incluyendo a la gente, luchan más para prevenir las pérdidas que para conseguir ganancias, y lo explica en detalle. La gente que se enfrenta a opciones muy malas hace apuestas desesperadas, aceptando una alta probabilidad de que las cosas empeoren a cambio de una pequeña esperanza de evitar una gran pérdida. Tal toma de riesgos a menudo hace que fracasos razonables acaben convirtiéndose en desastres. ¿Por qué actuamos así? El catedrático Kahneman lo explica, con la excepción de los muy pobres, para quienes los ingresos coinciden con la supervivencia, la motivación principal de la búsqueda de dinero no es necesariamente económica. El dinero es una representación por puntos en la escala del amor propio y del éxito. Estas recompensas y castigos, promesas y amenazas, están en nuestras mentes. El trading emocional destruye a los perdedores. Si se revisan los registros de operaciones suelen mostrar que los daños más importantes proceden de unas pocas pérdidas muy grandes o de una secuencia larga de pérdidas mientras se está intentando operar para salir del agujero. La disciplina de una buena gestión del capital nos habría mantenido fuera de ese agujero ya para comenzar. La probabilidad y la incompetencia matemática La incompetencia matemática, la incapacidad de hacer cuentas o de entender nociones básicas de la probabilidad, es una debilidad fatal para los traders. Las capacidades numéricas no son difíciles, pueden ser aprendidas con muchos libros básicos y agudizadas después con un poco de práctica. El hombre anumérico, de John Allen Paulos, es un libro entretenido. Es una primera referencia excelente sobre los conceptos de la probabilidad. Paulos describe que una persona aparentemente inteligente le dijo durante un cóctel, si la probabilidad de lluvia es del 50% el sábado y del 50% el domingo, entonces es seguro en un 100% que lloverá el fin de semana. Usted tiene la deuda consigo mismo de alcanzar una comprensión de los conceptos matemáticos y lógicos básicos necesarios para el trading. Existen muy pocas certidumbres incuestionables en el análisis de mercado, que se basa en gran parte en la probabilidad. Si se dan las señales A y B, entonces seguirá el resultado C, no es el tipo de lógica que se mantiene en los mercados. Ralph Beans comienza su importante libro Portfolio Management Formulas con este delicioso párrafo, lance una moneda al aire. Por un instante puede experimentar una de las paradojas más fascinantes de la naturaleza, el proceso del azar. Mientras la moneda está en el aire, no hay manera de saber seguro si será cara o cruz. Sin embargo, si se lanza muchas veces, el resultado puede predecirse razonablemente. La esperanza matemática es un concepto importante para los traders. Cada operación tiene una esperanza o bien positiva, también llamada ventaja del jugador, o una esperanza negativa, también llamada La casa siempre gana, dependiendo de quién tenga mejores probabilidades en el juego. Si usted y yo lanzamos una moneda, ninguno de los dos tiene ventaja. Cada uno tiene una probabilidad del 50% de ganar. Si en un casino juega al mismo juego que tome el 5% de cada bote, solo ganará 95 centavos por cada dólar que pierda. Esta ventaja, La casa siempre gana, crea una esperanza matemática negativa. Ningún sistema de gestión del capital puede vencer la esperanza matemática negativa al cabo del tiempo. Una esperanza matemática positiva. Un contador de cartas habilidoso tiene una ventaja contra el casino, a menos que le detecten y le echen fuera. Los casinos aman a los jugadores borrachos, pero odian a los contadores de cartas. Una ventaja le permite ganar con mayor frecuencia que perder durante un período determinado. Sin la ventaja, mejor sería dar su dinero a beneficencia. En el trading, la ventaja viene de los sistemas que generan mayores beneficios que pérdidas, después del deslizamiento y las comisiones durante un período determinado. Actuar basándose en presentimientos conduce a pérdidas. Los mejores sistemas de inversión son simples y robustos. Tienen pocos elementos. Cuanto más complejos sean los sistemas, mayor será el riesgo de que alguno de sus componentes se estropee. A los traders les encanta optimizar los sistemas, haciendo que funcionen con datos históricos. El problema es que su agente no le permitirá operar en el pasado. Los mercados cambian y los parámetros de los indicadores que la habrían clavado con las tendencias del mes pasado probablemente no lo hagan de aquí a un mes. En vez de optimizar su sistema, intente desoptimizarlo. Un sistema robusto aguanta bien los cambios del mercado y gana a un sistema altamente optimizado en el trading real. Finalmente, una vez haya desarrollado un buen sistema, deje de enfrascarse en él. Si le gusta juguetear, diseñe otro sistema. En palabras de Robert Prechter, la mayoría de traders toman un buen sistema y lo destruyen intentando hacer de él un sistema perfecto. Una vez tenga un sistema de inversión que funciona, es hora de establecer las reglas de gestión de capital. Solo se puede ganar si se tiene una esperanza matemática positiva de un sistema de inversión acertado. La gestión del capital le ayudará a explotar un buen sistema, pero no le puede rescatar de uno malo. Riesgo empresarial o pérdidas. Analizamos los mercados para identificar tendencias. Vaya con cuidado con no confiarse demasiado al prever precios futuros. El futuro es fundamentalmente incognoscible. Cuando compramos, esperando un repunte, es perfectamente posible que un acontecimiento no previsto haga que el mercado dé un vuelco y caiga. Sus acciones en respuesta a las sorpresas le definirán como trader. El pro gestiona sus operaciones, aceptando lo que se conoce como riesgo empresarial. Esto significa que la cantidad que arriesga solo le expone a una pérdida de capital menor. Una pérdida, por otro lado, puede amenazar la salud de una cuenta e incluso su supervivencia. Debemos trazar un límite claro entre el riesgo empresarial y las pérdidas. Ese límite se define según la proporción de la cuenta que el trader expone al riesgo en cada operación. Si sigue las reglas de gestión del riesgo descritas más adelante, solo aceptará un riesgo empresarial normal. La violación de una línea roja bien definida le expondrá a pérdidas peligrosas. Esta vez es diferente, dice el trader indisciplinado. Le daré un poco más de juego a esta operación. El mercado seduce a los traders a que rompan sus reglas. ¿Seguirá usted las suyas? Una vez presidí un panel en un encuentro de gestores de carteras en que uno de los presentadores tenía cerca de mil millones de dólares en su fondo. Un hombre de mediana edad entró en el negocio unos 20 años mientras trabajaba para una firma de consultoría en la industria naviera después de graduarse. Aburrido de su trabajo diario, diseñó un sistema de inversión, pero no podía operar con él porque requería un mínimo de 200 mil dólares que por aquel entonces no tenía. Tuve que acudir a otras personas, dijo, y pedirles dinero. Una vez les hube explicado lo que iba a hacer y me dieron el dinero, tuve que adherirme a mi sistema. Habría sido inadmisible desviarme del sistema que les dije que iba a seguir. Mi pobreza me funcionó. Pobreza e integridad. 49. Las dos reglas principales de la gestión del riesgo. Si el trading es un acto de funambulismo a grandes alturas, entonces la seguridad requiere tender una red debajo del alambre en que se realizan las acrobacias. Si caemos, la red nos salvará de aplastarnos contra el suelo. La única cosa mejor que una red de seguridad son dos redes de seguridad. Si una no nos salva de la caída, lo hará la otra. Incluso las operaciones mejor planeadas pueden torcerse a causa de la aleatoriedad de los mercados. Incluso los mejores análisis y las configuraciones de operación más claras no pueden evitar los accidentes. Lo que puede controlarse es el riesgo. Esto se hace gestionando el tamaño de las operaciones y estableciendo stops. Así se asegura de que las pérdidas, inevitables, sean pequeñas, y no permite que inutilicen nuestra cuenta para poder ganar a largo plazo. Las pérdidas horribles son visibles en la mayoría de registros de cuentas. Toda evaluación de rendimiento muestra que una única pérdida terrible, o una secuencia corta de pérdidas no tan malas, son responsables de la mayor parte del daño en una cuenta. Si el trader hubiese cortado pérdidas antes, su balance final sería mucho más alto. Los traders sueñan con ganancias, pero se quedan congelados cuando sufren una operación con pérdidas. Si se siguen reglas de gestión del riesgo, se puede escapar del peligro rápidamente en vez de esperar y rezar para que el mercado dé un giro. Los mercados pueden olfatear una cuenta con una única pérdida horrible que saca a la persona fuera del juego, como el mordisco de un tiburón. Los mercados también pueden matar con una serie de mordiscos, ninguno de ellos letal por sí solo, pero que descarnan la cuenta combinados como un grupo de pirañas. Los dos pilares de la gestión del capital son las reglas del 2 y del 6%. La regla del 2% salvará su cuenta de los mordiscos de los tiburones y la regla del 6% de las pirañas. Los dos errores más graves. Hay dos maneras rápidas de arruinar una cuenta. No usar stops e iniciar operaciones demasiado grandes para el tamaño de la cuenta. Operar sin stops expone a uno a pérdidas ilimitadas. En los siguientes capítulos discutiremos los principios y las reglas del control del riesgo, pero solo funcionarán si usa stops. Existen diversos métodos para establecer stops que discutiremos en el capítulo 54. Queremos poner nuestros stops ni demasiado lejos ni demasiado cerca. Por ahora, tan solo hay que recordar que se deben usar stops. Debe conocer el máximo nivel de riesgo, tan simple como eso. Si no conoce su máximo nivel de riesgo, estará volando a ciegas. El otro error fatal es operar por encima de sus posibilidades, iniciar operaciones cuyos tamaños sean demasiado grandes para su cuenta. Esto es como poner una vela enorme en una embarcación pequeña. Una ráfaga de viento potente volcará la embarcación en vez de hacerla ir más rápido. Diferente gente inicia operaciones que son demasiado grandes para sus cuentas por ignorancia, codicia o una combinación de ambas. Hay una regla matemática simple que le dice el tamaño máximo de cada operación, como está a punto de ver. 50. La regla del 2%. Una pérdida desastrosa puede producir en una cuenta lo que un tiburón puede causarle a un nadador desafortunado. El pobre principiante que pierde una cuarta parte de su capital en una única operación es como el nadador que acaba de perder un brazo o una pierna por culpa de un tiburón y está sangrando en el agua. Tendrá que generar un rendimiento del 33% del capital restante para simplemente volver a estar como estaba. La probabilidad de que sea capaz de conseguir esto va de poca a ninguna. La víctima típica de un mordisco de tiburón pierde más dinero. Pierde confianza y se vuelve temeroso de apretar el gatillo. La manera de evitar pérdidas como mordiscos de tiburón es seguir la regla del 2%. Limitará sus pérdidas a un tamaño manejable, a un riesgo empresarial normal. La regla del 2% prohíbe arriesgar más del 2% del capital neto de su cuenta en una sola operación. Por ejemplo, si tiene 50.000 dólares en su cuenta, la regla del 2% limita su riesgo máximo en cada operación a 1.000 dólares. Esto no es el tamaño de su operación. Es la cantidad que expone al riesgo, basada en la diferencia entre su punto de entrada y su stop. Digamos que decide comprar unas acciones a 40 dólares y pone un stop en 38 dólares justo por debajo del soporte. Esto significa que estará arriesgando 2 dólares por acción. Si se divide el total de riesgo permitido de 1.000 dólares por el riesgo de 2 dólares por acción planeado, la regla dice que no podrá operar con más de 500 acciones. No hay problema alguno en operar con menos acciones, no tiene que llegar al máximo cada vez. Si se siente muy alcista acerca de las acciones y quiere operar el tamaño máximo permitido, el número de acciones estará limitado a 500. Un buen análisis de mercado por sí solo no hará de usted un ganador. La capacidad para encontrar buenas operaciones no garantiza el éxito. Los mercados están llenos de buenos analistas que destruyen sus cuentas. Solo puede aprovecharse de sus investigaciones si se protege de los tiburones. He visto traders conseguir 20, 30 e incluso, una vez, 50 operaciones rentables seguidas, y aún así acabar perdiendo dinero. Cuando se está en una racha de victorias, es fácil pensar que se ha resuelto el juego. Entonces, una pérdida desastrosa barre con todas las ganancias y arremete contra su capital. Necesita el repelente contra tiburones de la buena gestión del capital. Un buen sistema de trading le ofrece una ventaja a largo plazo, pero a corto plazo se da un elevado grado de aleatoriedad en los mercados. El resultado de toda operación individual es parecido a lanzar una moneda al aire. El trader profesional espera obtener beneficios a final de mes o de trimestre, pero pregúntele si ganará dinero en su próxima operación y dirá, honestamente, que no lo sabe. Esta es la razón por la que usa stops. Para evitar que las operaciones negativas dañen su cuenta. El análisis técnico puede ayudarle a decidir dónde poner un stop, lo que limitará sus pérdidas por acción. Las reglas de gestión del capital le ayudarán a proteger su cuenta de forma global. La regla individual más importante es limitar su exposición en todas las operaciones a no más de un 2% de su cuenta. Esta regla solo es de aplicación a su cuenta de trading. No incluye sus ahorros, el patrimonio neto de su vivienda, su plan de jubilación, o su cuenta para comprar regalos de Navidad. Su capital para trading es el dinero que ha dedicado a él. Este es su verdadero capital riesgo, el patrimonio de su empresa de trading. Si tiene cuentas separadas para negociar en acciones, futuros y opciones, aplique la regla del 2% a cada cuenta por separado. He notado una diferencia, curiosa, en cómo reacciona la gente cuando oye por primera vez la regla del 2%. Los recién llegados con cuentas pequeñas a menudo objetan que ese porcentaje es demasiado bajo. Una persona me preguntó si la regla del 2% podía incrementarse cuando confiaba en una operación y le respondí que sería como añadir longitud extra a una cuerda para hacer puentín porque le gustaba la vista desde el puente. Los profesionales, en cambio, a menudo dicen que el 2% es demasiado y que intentan arriesgar menos. No querría perder el 2% de un millón de dólares en una sola operación en un día. Un gerente de un hedge fund que me consultó dijo que su proyecto para los siguientes seis meses era incrementar el tamaño de sus operaciones. Nunca arriesgaba más del 0,5% del capital en una operación e iba a enseñarse a arriesgar el 1%. Los buenos traders tienden a quedarse bastante por debajo del límite del 2%. Cuando los amateurs y los profesionales están en lados opuestos en una discusión, sabe qué lado escoger. Intente arriesgar menos del 2%. Este es, simplemente, el nivel máximo. Mida el capital neto de su cuenta el primer día de cada mes. Si comienza el mes con 100.000 dólares en su cuenta, la regla del 2% permite arriesgar un máximo de 2.000 dólares por operación. Si tiene un buen mes y su capital sube hasta los 105.000 dólares, entonces su límite del 2% para el siguiente mes será que... Rápido. Recuerde, los buenos traders saben hacer cuentas. Si tiene 105.000 dólares en su cuenta, la regla del 2% le permite arriesgar 2.100 dólares y operar con una cantidad un poco mayor. Si, por otro lado, ha tenido un mal mes y su capital ha caído a 95.000 dólares, la regla del 2% pondrá su riesgo máximo permitido en 1.900 dólares por operación al mes siguiente. La regla del 2% vincula el tamaño de sus operaciones con su rendimiento, además de con el tamaño de su cuenta. El triángulo de hierro del control del riesgo. ¿Cuántas acciones comprará o venderá al descubierto en su próxima operación? Los principiantes, a menudo, escogen un número arbitrario como 1.000 o 200 acciones. Puede que compren más si ganaron dinero en su última operación, o menos si perdieron dinero. De hecho, el tamaño de las operaciones debería basarse en una fórmula, en vez de en un presentimiento vago. Use la regla del 2% para tomar decisiones racionales sobre el número máximo de acciones que podrá comprar o vender al descubierto en cada operación. A este proceso lo llamé, el triángulo de hierro del control del riesgo, figura 50,1. Figura 50,1 el triángulo de hierro del control del riesgo. Construya el triángulo de hierro en tres pasos. A. Riesgo máximo para la operación planeada en dólares, nunca más del 2% de su cuenta. B. Distancia, en dólares, entre su entrada planeada y su stop, riesgo máximo por acción. C. Dividir a por B para encontrar el número máximo de acciones con las que se puede operar. No existe obligación alguna de operar con este número de acciones, pero no se puede operar por encima de este. Por ejemplo, cuando hice un voluntariado para enseñar un curso anual de «dinero y trading», en un instituto local y quise hacer que la experiencia fuese real para los chavales, abrí una cuenta con 40.000 dólares. Le dije a mis estudiantes que, si a final de curso ganábamos dinero, le daría la mitad del beneficio al instituto y distribuiría el resto entre los participantes en el curso. También les comenté que su riesgo máximo por operación sería del 1%. Un chaval se levantó en clase y defendió comprar Nokia a 16 dólares con un stop en 14 dólares con 50 centavos. ¿Con cuántas acciones podremos operar? Pregunté. Con un riesgo máximo de 400 dólares por operación y un riesgo de 1 dólar con 50 centavos por acción, los chavales pudieron comprar 250 acciones con algo de margen para las comisiones. Si tiene una cuenta pequeña quizá acabe operando con el número máximo permitido de acciones cada vez. A medida que su cuenta crezca puede que quiera cambiar el tamaño de sus operaciones. Por ejemplo, un tercio del máximo para operaciones regulares, dos tercios para operaciones muy fuertes y la cantidad máxima para operaciones excepcionales. Haga lo que haga, el triángulo de hierro del control del riesgo establecerá el número máximo de acciones con que podrá operar. La regla del 2% en los mercados de futuros. Recientemente, un trader me preguntó cómo podía aplicar el triángulo de hierro del control del riesgo a la negociación en futuro C-mini con su cuenta de 50 mil dólares. Le respondí. Ah, si está practicando trading con una cuenta de 50 mil dólares, la regla del 2% limitará su riesgo en cada operación a mil dólares. Digamos que quiere ser conservador y arriesgar solo el 1% de esa cuenta, o sea 500 dólares. Ese es el primer lado del triángulo de hierro del control del riesgo. B. Suponga que está mirando su C-minis favorito si quiere vender un contrato al descubierto a 1810, con un objetivo de beneficio en 1791 stop de 1816. Estará arriesgando 6 puntos y, dado que un punto en E-minis vale 50 dólares, su riesgo total será de 300 dólares, más comisiones y posible deslizamiento. Ese será el segundo lado de su triángulo de hierro del control del riesgo. C. Cierre su triángulo dividiendo A por B para encontrar el tamaño máximo de su operación. Si su riesgo máximo es de 500 dólares, entonces es un contrato, pero si es de 1.000 dólares, será de 3. Permítame que le presente a dos futuros traders, el señor Liebre y el señor Tortuga, cada uno con una cuenta de 50 mil dólares. El ágil señor Liebre ve que el rango medio diario del oro es de unos 30 dólares, lo que equivale a 3.000 dólares al día por un único contrato. El rango diario del maíz es de unos 10 centavos, lo que equivale a 500 dólares al día por un único contrato. Piense que sólo con que Captur la mitad del rango de un día ganará 1.500 dólares por contrato en oro, mientras que el mismo nivel de habilidad sólo le reportará 250 dólares en maíz. El señor Liebre entra en su cuenta de trading y compra dos contratos sobre oro. El cauteloso señor Tortuga usa una aritmética diferente. Comienza empleando la regla del 2% para limitar su riesgo máximo diario a 1.000 dólares por operación. Ve que sería imposible poner un stop que realmente sirva cuando el oro puede moverse 3.000 dólares en la negociación diaria. Comprar oro con su cuenta sería como agarrar un tigre muy grande de una cola muy corta. Si, por otro lado, opera en maíz, tendrá un buen poder de permanencia. Ese tigre es más pequeño y tiene la cola más larga, que puede enrollarse en la muñeca. El señor Tortuga compra un contrato de maíz. ¿Quién piensa usted que es más probable que gane a largo plazo, el señor Liebre o el señor Tortuga? Los mercados de futuro son más letales que las acciones, no a causa de una complejidad especial. De acuerdo, tienen algunas características específicas, pero estas no son difíciles de aprender. Los futuros matan a los traders seduciéndolos con márgenes muy estrechos. Ofrecen un apalancamiento enorme. La capacidad de operar en posiciones grandes con un margen del 5%. Esto funciona de maravilla cuando el mercado se mueve a favor de 1, pero hace añicos la cartera de 1 cuando el mercado se gira en su contra. Solo se puede tener éxito en los futuros con un control del riesgo sensato, usando la regla del 2%. A. Calcule el 2% del valor de su cuenta, este será el nivel máximo aceptable de riesgo para toda operación. Si tiene 50.000 dólares en su cuenta de futuros, el máximo que puede arriesgar son 1.000 dólares. B. Examine los gráficos del mercado que le interesen y anote su entrada, objetivo y stop planeados. Recuerde, una operación sin estos tres números no es una operación, sino una apuesta. Exprese el valor de la diferencia entre su entrada y su stop en dólares. C. Divida A entre B, y si el resultado resulta menos de 1, no le está permitida operación alguna. Significa que no puede permitirse ni siquiera operar con un contrato. Figura 50,2 gráficos diarios con media móvil exponencial de 13 y 26 días y autoenvolventes. Sistema impulso e histograma MACD 12, 26, 9, gráficos de Trade Station. La regla del 2% en los futuros, plata y trigo. Suponga que quiere comprar plata en el borde derecho de este gráfico. Los precios han trazado un doble suelo con una falsa ruptura a la baja. El histograma MACD ha trazado una divergencia alcista. El sistema impulso se ha puesto en azul, permitiendo comprar. Los contratos de futuros cercanos se negocian a 21.415 dólares unos minutos antes del cierre. Decide que, si compra, su objetivo de beneficio estará cerca de 23 dólares, a medio camino entre la media móvil exponencial y la línea superior del canal. Su stop estará en 20 dólares con 60 centavos, el nivel del último mínimo. Estará arriesgando 0,815 dólares por onza para ganar cerca de un dólar con 585 centavos por onza, una ratio riesgo, beneficio de 2 en 1, un número aceptable. ¿Le está permitido realizar esta operación? No. Ese riesgo de 0,815 dólares por onza por contrato se traduce en un riesgo total de 4.075 dólares, dado que un contrato cubre 5.000 onzas de plata. Recuerde, su riesgo máximo permitido es de 1.000 dólares. Si está ansioso por llevar a cabo esta operación, puede comprar un mini contrato. Solo cubre 1.000 onzas de plata, lo que significa que pondrá en riesgo 815 dólares. Mis mejores deseos para esta operación razonable. Ahora, suponga que está interesado en comprar trigo en el borde derecho de este gráfico. La imagen técnica tiene una apariencia similar. Un doble suelo con una divergencia alcista de las líneas MACD y del histograma MACD. El sistema impulso está en azul, permitiéndole comprar. Un poco antes del cierre, los precios están a 658 centavos. Decide que, si entra, su objetivo estará cerca de los 680 centavos, próximo a la línea superior del canal. Su stop estará en 652 centavos, el nivel de un mínimo reciente. Estará arriesgando 10 centavos por bushel, 50. 1. En el intento de ganar 22 centavos por bushel, una ratio riesgo-beneficio de 2 en 1, similar a la de la plata. ¿Le está permitido realizar esta operación? Sí. Ese riesgo de 10 centavos por contrato se traduce en un riesgo total de 500 dólares, dado que el contrato cubre 5000 bushels de trigo. Recuerde, su riesgo máximo permitido es de 1000 dólares. Si se siente muy alcista, puede incluso comprar dos contratos. Debe tener en mente que, cuando se negocia con futuros, las imágenes técnicas de dos mercados diferentes pueden parecer similares, pero deberá basar sus decisiones de realizar o no realizar una operación en las reglas de gestión del capital. Revisemos dos ejemplos de mercado que muestran patrones gráficos similares, figura 50,2. Asumamos que tiene una cuenta de 50.000 dólares, lo que le permite un riesgo máximo de 1000 dólares por operación. Puede operar en futuros con una seguridad razonable solo si practica una gestión del capital estricta. El apalancamiento en los futuros puede funcionar siempre que se mantenga a una distancia prudencial de los contratos que pueden acabar con su cuenta. Un trader en futuros profesional me sorprendió al principio de mi carrera cuando me dijo que empleaba un tercio de su tiempo en la gestión de riesgos. Los principiantes corren a operar sin pensárselo demasiado. Los traders de nivel intermedio se centran en el análisis de mercado. Los profesionales dedican una proporción muy grande de su tiempo al control del riesgo y se llevan el dinero de los principiantes y de los amateurs. Si no puede permitirse operar en cierto mercado, aún puede descargarse los datos de este, hacer sus deberes y operar sobre el papel, como si lo estuviese haciendo con dinero real. Esto le preparará para el día en que su cuenta crezca hasta que sea suficientemente grande, o el mercado se calme lo suficiente, para que usted pueda operar en él. 51. La regla del 6%. La piraña es un pez tropical de agua dulce, no mucho mayor que la mano de un hombre, pero con una dentadura temible. Lo que la hace especialmente peligrosa es que ataca en grupo. Si un perro, un burro o una persona caen a un río tropical, un grupo de pirañas puede atacar con un número de mordiscos tan grande que la víctima se desmorona. Un toro puede entrar en un río, ser atacado por un grupo de pirañas y unos minutos después solo quedan huesos en el agua. El trader que mantiene los tiburones a raya con la regla del 2% aún tiene que protegerse de las pirañas. La regla del 6% le salvará de morir a causa de muchos pequeños mordiscos. La mayoría de nosotros, cuando se encuentra en problemas, lucha con más fuerzas. Los traders que están perdiendo a menudo toman posiciones más grandes, intentando salir del agujero operando aún más. La mejor respuesta a una racha de pérdidas es mantenerse a un lado y tomarse un tiempo para reflexionar. La regla del 6% establece un límite sobre las pérdidas máximas mensuales de cualquier cuenta. Si se llega a este límite, uno debe dejar de hacer trading durante el resto del mes. La regla del 6% fuerza a que uno salga del agua antes de que las pirañas lo devoren. La regla del 6% prohíbe que uno comience nuevas operaciones durante el resto del mes cuando la suma de sus pérdidas para el mes actual y los riesgos en operaciones abiertas alcanza el 6% del capital de la cuenta. La regla del 6% En otros momentos, todo lo que tocamos se convierte en una sustancia por completo diferente. Pasamos por períodos en que nuestros sistemas se pierden la sincronización con el mercado, generando pérdida tras pérdida. Es importante reconocer estos períodos oscuros y no tirar para adelante, sino dar un paso hacia atrás. El profesional que esté en una racha de pérdidas probablemente hará una pausa, continuará monitorizando el mercado y esperará a sincronizarse con este de nuevo. Es probable que los amateurs sigan tirando hacia adelante hasta inutilizar sus cuentas. La regla del 6% le hará que se tome un respiro mientras su cuenta aún está intacta. El concepto de riesgo disponible Antes de iniciar una operación, pregúntese, ¿qué sucedería si, de pronto, todas las operaciones se volviesen en mi contra? Si ha usado la regla del 2% para establecer los stops y el tamaño de las operaciones, la regla del 6% limitará las pérdidas máximas totales que su cuenta pueda sufrir. Sume todas las pérdidas del mes Sume todos los riesgos de todas las operaciones abiertas actualmente. El riesgo en dólares de toda posición abierta es la distancia entre su entrar y el stop actual, multiplicado por el tamaño de la operación. Suponga que ha comprado 200 acciones a 50 dólares, con un stop en 48 dólares con 50 centavos, arriesgando un dólar con 50 centavos por acción. En ese caso, su exposición al riesgo es de 300 dólares. Si esa operación comienza a moverse a su favor y puede mover su stop hasta el punto muerto, su exposición al riesgo pasará a ser cero. Sume las dos líneas anteriores, pérdidas acumuladas del mes, más los riesgos en operaciones abiertas. Si esta suma llega al 6% del capital de su cuenta al inicio del mes, no podrá iniciar otra operación hasta que acabe el mes, o hasta que algunas operaciones abiertas se muevan a su favor, permitiéndole mover sus stops. La regla del 6% cambia la típica pregunta. ¿Tengo suficiente dinero para esta operación? Por otra mucho más relevante. ¿Tengo suficiente riesgo disponible para esta operación? Ese límite, no arriesgar más del 6% del capital en la cuenta de uno en un solo mes, mantiene el riesgo total bajo control, asegurando la supervivencia a largo plazo. Su riesgo disponible para cada mes es el 6% del capital de su cuenta, y la primera pregunta a hacerse cuando considere una nueva operación es, ¿Teniendo en cuenta todas mis operaciones abiertas y cerradas este mes, ¿tengo suficiente riesgo disponible para esta operación? ¿Usted sabe cuánto dinero ha perdido durante el mes actual, si es que ha perdido? Calcular cuánto dinero está expuesto al riesgo en sus operaciones abiertas es fácil. Si sus pérdidas anteriores del mes, más el riesgo en las operaciones existentes le expone a un riesgo total del 6% del capital de su cuenta, no podrá iniciar otra operación. Si la regla del 6% no le permite iniciar una nueva operación, continúe haciendo un seguimiento de las acciones en las que está interesado. Si ve una operación que realmente quiera iniciar, pero no tiene riesgo disponible, considere cerrar una de sus operaciones abiertas para liberar algo de riesgo. Si está cerca del límite del 6%, pero ve una operación muy atractiva que no querría perderse, tiene dos opciones. Puede recoger beneficios sobre una de sus operaciones abiertas para liberar riesgo disponible. De manera alternativa, puede ajustar algunos de sus stops de protección, reduciendo su exposición al riesgo. Asegúrese, por eso, de que en su entusiasmo por operar no ajuste demasiado sus stops. Vease capítulo 54. Estudiemos un ejemplo, asumiendo, para simplificar, que el trader arriesgará el 2% del capital de su cuenta en cada operación. A final de mes, el trader tiene 50.000 dólares en su cuenta, sin posiciones abiertas. Anota los niveles máximos de riesgo para el mes entrante, el 2% o 1.000 dólares por operación, y el 6% o 3.000 dólares para la cuenta globalmente. Unos días más tarde ve unas acciones a muy atractivas, resuelve dónde poner el stop y compra una posición que deja 1.000 dólares o el 2% de su capital, expuestos al riesgo. Unos días después, ve unas acciones B, e inicia una operación similar, arriesgando otros 1.000 dólares. A final de semana ve unas acciones C, y las compra, arriesgando otros 1.000 dólares. La semana siguiente ve unas acciones D, más atractivas que las otras tres anteriores. ¿Puede comprar? No, no podrá, pues su cuenta ya está expuesta a un 6% de riesgo. Tiene tres operaciones abiertas, con un riesgo del 2% en cada una, lo que significa que puede perder el 6% si el mercado se vuelve en su contra. La regla del 6% le prohíbe tomar más riesgos en este momento. Unos días después, las acciones arrepuntan, y el trader mueve el stop por encima del punto muerto. Las acciones D, con las que no puedo operar hace solo unos días, aún parecen atractivas. ¿Puede comprarlas ahora? Sí, sí que puede, ya que su riesgo actual es solo el 4% de su cuenta. Tiene un 2% de riesgo en las acciones B y otro 2% en las acciones C, pero nada en las acciones A, pues su stop está por encima del punto muerto. El trader compra las acciones D, arriesgando otros 1.000 dólares, o el 2%. Más adelante, durante la semana, el trader ve las acciones E, que parecen muy alcistas. ¿Podrá comprarlas? No. De acuerdo con la regla del 6%, pues su cuenta ya está expuesta a un riesgo combinado del 6% en las acciones B, C y D, ya no existe riesgo en las acciones A. No podrá comprar las acciones E. Unos días más tarde, las acciones B hacen que su stop se dispare. Las acciones E aún parecen atractivas. ¿Podrá comprarlas? No, pues ya ha perdido un 2% en las acciones B y tiene una exposición del 4% de las acciones C y D. Añadir otra posición en este momento le expondría a un riesgo mensual de más del 6%. Tres operaciones abiertas no es una gran diversificación. Si desea iniciar más operaciones, establezca su riesgo por operación por debajo del 2%. Por ejemplo, si arriesga el 1% del capital de su cuenta en cada operación, podrá abrir hasta 6 posiciones antes de llegar al límite del 6%. Haciendo trading con una cuenta grande, uso la regla del 6%, pero ajusto la regla del 2% bien por debajo del 1%. La regla del 6% le permite incrementar el tamaño de sus operaciones cuando está en una racha ganadora, pero le hace detenerse pronto cuando está en una racha con pérdidas. Cuando los mercados se mueven a su favor, puede mover sus stops al punto muerto y así tener más riesgo disponible para nuevas operaciones. Por otro lado, si sus posiciones comienzan a ir en su contra y a disparar stops, dejará de operar rápidamente y salvará el grueso de su cuenta para hacer borrón y cuenta nueva el mes siguiente. La regla del 2% y la regla del 6% ofrecen pautas para formar pirámides, aumentando las posiciones ganadoras. Si compra unas acciones y éstas escalan lo suficiente para que pueda subir su stop por encima del punto muerto, entonces podrá comprar más de estas mismas acciones, siempre que el riesgo en la nueva posición no sea de más del 2% del capital de su cuenta y el riesgo total de su cuenta sea inferior al 6%. Trate cada adición como una operación por separado. Muchos traders pasan de un extremo emocional a otro, de la euforia de la cima a la tristeza de los valles. Estos cambios anímicos no le ayudarán a operar, sino todo lo contrario. Es mejor que invierta sus energías en el control del riesgo. Las reglas del 2% y del 6% convertirán sus buenas intenciones a la realidad de un trading más seguro. 52. Recuperarse después de una debacle. Cuando el nivel de riesgo aumenta, nuestra capacidad de rendimiento desciende. Los principiantes ganan dinero en pequeñas operaciones, comienzan a sentirse seguros de sí mismos e incrementan el tamaño de sus operaciones. Entonces es cuando comienzan a perder. El nivel de riesgo incrementado sobre posiciones mayores hace que sean más rígidos y menos ágiles. Entonces, esto es todo lo necesario para rezagarse. Vi un gran ejemplo de esto cuando realicé una formación psicológica en grupo para una empresa de trading intradía en Nueva York. La firma enseñaba a sus traders un sistema de trading propietario y les dejaba operar con el capital de la firma compartiendo los beneficios. Sus dos mejores traders ganaban hasta un millón de dólares al mes, otros obtenían beneficios mucho menores, y unos cuantos perdían dinero. El propietario de la firma me pidió que fuese y ayudase a los traders que perdían. Se quedaron asombrados al oír que venía un psiquiatra, y se quejaron enérgicamente, diciendo que, no estaban locos. El propietario los motivó, diciendo a los traders con peor rendimiento que tenían que participar o dejar la empresa. Después de seis semanas, los resultados eran tales que había lista de espera para el segundo grupo. Dado que la empresa enseñaba a sus traders su propio sistema, nos enfocamos en la psicología y en el control del riesgo. En una de nuestras primeras reuniones, un trader se quejó de que había perdido dinero, cada día, durante los últimos 13 días. Su gerente, que estaba presente en estas reuniones, confirmó que el tipo estaba usando el sistema de la firma, pero no podía ganar dinero. Comencé diciendo que me quitaría el sombrero delante de cualquiera que, tras perder 13 días seguidos, aún tuviese la fuerza emocional de ir al trabajo y operar la mañana siguiente. Le pregunté a este hombre con cuántas acciones operaba, ya que la firma establecía un máximo para cada trader. A él se le permitía comprar o vender 700 acciones de una vez, pero lo había reducido voluntariamente a 500. Le dije que redujese este tamaño a 100 acciones hasta que tuviese una semana con más días en beneficios que en pérdidas, y en que tuviese beneficios en total. Una vez hubiese saltado esa valla durante dos semanas seguidas, podía subir a 200 acciones de una vez. Después, tras otro periodo de ganancias de dos semanas, podría subir a 300 acciones, y así sucesivamente. Le estaba permitido un incremento de 100 acciones después de dos semanas de trading rentable, pero si tenía una sola semana con pérdidas, tenía que bajar al nivel anterior. En otras palabras, tenía que comenzar con poco, subir poco a poco, pero bajar rápido si había problemas. El trader se quejó enérgicamente, diciendo que 100 acciones no eran suficientes para ganar dinero. Le dije que dejase de engañarse a sí mismo, ya que operando con 500 acciones tampoco estaba ganando dinero, y él tuvo que aceptarlo a regañadientes. Cuando nos reunimos la semana siguiente, nos informó de que había tenido cuatro días con beneficios y que había obtenido ganancias, en conjunto. Ganó muy poco dinero a causa del tamaño de 100 acciones, pero iba por delante. Continuó ganando dinero la siguiente semana y subió a 200 acciones. Después de otra semana con beneficios, me preguntó, Doctor, ¿cree que esto podría ser psicológico? El grupo río a carcajadas. ¿Por qué un hombre pierde operando con 500 acciones, pero gana dinero operando con 100 o 200? Saqué un billete de 10 dólares de mi bolsillo y dije que, si alguien del grupo lo quería, solo tenía que subirse a la mesa de conferencias, larga y estrecha, y caminar de un lado al otro. Diversos asistentes levantaron la mano. Les dije que un momento, que tenía una oferta mejor. Daría mil dólares al contado a quien subiese al tejado del edificio de 10 plantas conmigo y usase una plancha igual de ancha que la mesa para pasar al tejado de otro edificio de 10 plantas en el otro lado del paseo. Ningún voluntario. Comencé a azuzar al grupo. La plancha será sólida. Lo haremos un día que no haya viento. Pagaré mil dólares al contado al momento. El desafío físico sería el mismo que caminar sobre una mesa de conferencias, pero la recompensa sería mucho mayor. Aún sin interesados. ¿Por qué? Porque si uno pierde el equilibrio en la mesa, salta medio metro y aterriza en la alfombra. Si se pierde el equilibrio entre dos tejados, uno acaba aplastado en el asfalto. Los altos niveles de riesgo afectan negativamente a nuestro rendimiento. Tiene que entrenarse a sí mismo a aceptar riesgos, poco a poco y en pasos bien definidos. Depende de cuán activamente opere. Estos pasos pueden ser medidos en semanas o en meses, pero el principio es el mismo. Debe obtener beneficios durante dos unidades de tiempo antes de aumentar un peldaño su exposición al riesgo. Si pierde dinero durante una unidad de tiempo, baje un peldaño en la exposición al riesgo. Esto es muy útil para las personas que quieran volver al trading después de una debacle. Debe volver de manera gradual, sin grandes aumentos de miedo. La mayor parte de principiantes tiene prisa por hacer el negocio del siglo, pero, ¿adivine quién hace el agosto? Algunos agentes con pocos escrúpulos promueven el trading excesivo, realizar operaciones demasiado grandes para la cuenta de uno, para generar comisiones. Algunos corredores de valores fuera de Estados Unidos ofrecen un apoyo de 10 en uno, permitiendo que uno compre acciones por valor de 10.000 dólares por cada 1.000 dólares que se depositen en la agencia. Algunas casas de Forex ofrecen un apoyo de 100 en uno, e incluso de 400 en uno. Iniciar una operación es como bucear en busca de un tesoro. Hay oro en el fondo del mar, pero recuerde mirar su manómetro del aire mientras lo escudriña. El fondo del mar está lleno de restos de buceadores que vieron grandes oportunidades, pero se quedaron sin aire. El buceador profesional siempre piensa en su suministro de aire. Si no encuentra oro hoy, volverá mañana. Debe sobrevivir y bucear de nuevo. Los principiantes se suicidan porque se quedan sin aire. La atracción del oro gratis es demasiado fuerte. Oro gratis. Me recuerda a un dicho ruso. La única cosa gratis en este mundo es el queso de la ratonera. Los traders de éxito sobreviven y prosperan gracias a su disciplina. La regla del 2% le mantendrá a salvo de los tiburones, mientras que la del 6% le mantendrá a salvo de las pirañas. Si sigue estas reglas y tiene un sistema de inversión razonable, estará a años luz de sus competidores. El gerente del trading. Solía asombrarme de por qué razón los traders institucionales, como grupo, rendían mucho mejor que los traders por cuenta propia. El trader por cuenta propia medio en Estados Unidos es un hombre casado de unos 50 años, con educación universitaria, a menudo empresario o profesional liberal. Uno pensaría que este individuo pensativo, bueno con los ordenadores, lector de libros, debería darle unas cuantas vueltas a los chicos ruidosos de 23 años que jugaban a béisbol en la universidad y no han leído un libro desde el tercer curso en esta. En realidad, los traders institucionales, como grupo, tienen un mayor rendimiento que los traders por cuenta propia, año tras año. ¿Es a causa de sus reflejos rápidos? Realmente no, dado que los traders por cuenta propia jóvenes no tienen un mayor rendimiento que los más mayores. Los traders institucionales tampoco ganan gracias a la formación, que es escasa en la mayoría de firmas. Un hecho curioso. Cuando los traders institucionales de éxito salen para comenzar por su cuenta, la mayoría pierde dinero. Puede que usen el mismo equipo, operen con el mismo sistema, y mantengan sus contactos, pero aún así fracasan. Después de unos cuantos meses, la mayoría de cowboys están de vuelta en las oficinas de los cazatalentos, buscando una faena en el trading. ¿Por qué razón podían ganar dinero para sus firmas, pero no pueden por sí mismos? Cuando un trader institucional deja su empresa, deja también a su gerente, la persona a cargo de la disciplina y del control del riesgo. Ese gerente establece el riesgo máximo por operación. Es parecido a lo que los traders por cuenta propia pueden conseguir con la regla del 2%. Las empresas operan con bases de capital enormes, sus límites de riesgo son mucho mayores en dólares, pero muy pequeños en términos porcentuales. El trader que viola el límite de riesgo es despedido. El trader por cuenta propia puede romper la regla del 2% sin que nadie lo sepa, pero los gerentes institucionales vigilan a sus traders como halcones. El trader por cuenta propia puede tirar los comprobantes de operaciones a una caja de zapatos, pero los gerentes de trading se sacan de encima a la gente impulsiva rápidamente. Imponen una disciplina que salva a los traders institucionales de pérdidas desastrosas, las mismas que liquidan muchas cuentas de particulares. Además de establecer el límite de riesgo por operación, los gerentes establecen el máximo mensual permitido de pérdidas para cada trader. Cuando un empleado baja hasta ese nivel, sus privilegios de trading quedan suspendidos durante el resto del mes. El gerente del trading rompe con las rachas de pérdidas de sus traders forzándoles a dejar de operar si alcanzan su límite mensual de pérdidas. Imagínese estar en una sala con colegas de trabajo que están operando activamente, mientras uno le saca punta al lápiz y se le pide que salga a buscar bocadillos. Los traders hacen todo lo que pueden para evitar estar en esa situación. La presión social crea un serio incentivo a no perder. La gente que sale de las instituciones sabe cómo operar, pero su disciplina, a menudo, es externa, no interna. Pierde dinero rápidamente sin gerentes. Los traders por cuenta propia no tienen gerente. Ese es el motivo por el que usted debe ser su propio gerente. La regla del 2% le mantendrá a salvo de pérdidas desastrosas, mientras que la del 6% le mantendrá a salvo de las rachas de pérdidas. La regla del 6% le forzará a hacer algo que la mayoría de gente no puede hacer hasta que es demasiado tarde, cortar las rachas de pérdidas. ¿Comprará acciones que rompen resistencias hasta nuevos máximos? ¿Venderá al descubierto dobles techos? ¿Comprará retiradas? ¿Buscará inversiones de tendencia? Estos enfoques son diferentes y uno puede ganar o perder dinero con cada uno de ellos. Deberá escoger un método que tenga sentido para usted y con el que se sienta cómodo emocionalmente. Escoja lo que le llame más, lo que corresponda a sus habilidades y temperamento. No existe el trading genérico, de la misma manera que no existe el deporte genérico. Para hallar buenas operaciones deberá definir el patrón con el que desea operar. Antes de usar un escáner deberá tener una idea muy clara de qué está buscando. Desarrolle su sistema y testéelo con una serie de pequeñas operaciones para asegurarse que tiene la disciplina para seguir sus señales. Debe estar seguro de que operará con el patrón que ha identificado cuando lo vea. Los diferentes estilos en el trading requieren distintas técnicas de entrada, métodos diversos para establecer stops y objetivos de beneficios y técnicas de escaneo muy diferentes. Aún así, existen muchos principios clave que son aplicables a todos los sistemas. 53. ¿Cómo establecer objetivos de beneficio? La palabra mágica es suficiente. Establecer objetivos de beneficio en sus operaciones es como preguntar por el sueldo y los incentivos en una contratación para un nuevo empleo. Puede que se gane más o menos de lo esperado, pero debe tenerse una idea de lo que se espera. Anote su nivel de entrada, su objetivo de beneficio y su stop para cada operación planeada para comparar su riesgo y su recompensa. Su ganancia potencial debería ser, al menos, el doble que el riesgo. Casi nunca merece la pena pagar un dólar para ganar un dólar. Podría apostar al color en la ruleta, para eso. Tener un objetivo realista de beneficio y un stop firme le ayudará a tomar la decisión de si entrar o no en cada operación. Al principio de mi carrera en el trading no pensaba en los objetivos de beneficio. Si alguien me hubiese preguntado sobre ellos, le habría contestado que no quería limitar mis beneficios potenciales. A día de hoy, me reiría de una respuesta así. El principiante sin un objetivo sobre los precios claros se alegrará más y más a medida que sus acciones suban y se sentirá más abatido cuando sean trituradas. Sus emociones le prepararán para actuar en el peor de los momentos posibles. Continuará aguantando y añadiendo a sus posiciones largas en la cima y venderá disgustado cerca del suelo. Cuando se calcula el beneficio potencial de una operación se cae en una paradoja. Cuanto más largo sea el período de tenencia planeado de una operación, mayor es el beneficio potencial. Unas acciones pueden subir mucho más en un mes que en una semana. Por otro lado, cuanto más largo es el período de la operación, más alto es el nivel de incertidumbre. El análisis técnico puede ser bastante fiable para los movimientos a más corto plazo, pero a largo plazo se dan muchas sorpresas desagradables. En un capítulo anterior sobre la elección de horizontes temporales para las operaciones, examinamos nuestras tres opciones principales. El período de tenencia de las operaciones en posiciones o inversiones se mide en meses, a veces en años. Podemos aguantar una operación swing por unos días, a veces semanas. La duración esperada de una operación intradía se mide en minutos, raramente en horas. Las medias móviles y los canales son de ayuda para establecer objetivos de beneficio en las operaciones swing, solo ahí deberá prestar más atención a los osciladores y salir a la primera señal de divergencia contra su operación. Los objetivos de beneficio en el trading de posiciones generalmente se establecen en los niveles previos de soporte y de resistencia. Los tres objetivos mencionados más arriba, medias móviles, canales y niveles de soporte, resistencia, son bastante modestos. No son poco realistas, sino todo lo contrario. Recuerde que la palabra mágica es suficiente, tanto en la vida como en el trading. Le pone al mando, y ganándolo, suficiente. En una operación tras otra, con el tiempo conseguirá resultados excelentes. ¿Cómo definir suficiente? Creo que las medias móviles y las envolventes, junto con los niveles recientes de soporte y de resistencia, pueden mostrarnos qué sería lo suficiente, para cada operación determinada. Permítaseme ilustrar esto con varios ejemplos. Una operación swing, otra operación intradía y, en tercer lugar, una inversión a largo plazo. VRSN fue un ejemplo bastante común de una operación swing modesta, entrar cerca de una de las líneas del canal y recoger beneficios en la zona de valor, entre dos medias móviles, figura 53,1. Esto no es cazar elefantes, es cazar conejos, una actividad mucho más fiable. La operación intradía con ego de la figura 53,2 ilustra una compra de una retirada a la zona de valor durante una tendencia al alza, con un objetivo de beneficio en la línea superior del canal. Usé un oscilador para acelerar mi salida cuando el mercado no me permitió salir en el objetivo inicial. Figura 53,1 VRSN con media móvil exponencial de 13 y 26 días, sistema impulso y envolvente del 4%. MACD 12, 26, 9, gráfico de stockcharts.com. Una operación swing, recoger beneficios en la zona de valor. Este registro de venta al descubierto de VeriSign Inc. VRSN sale de mi diario de operaciones. Es una de varias acciones que desarrolló la configuración de mi estrategia falsa ruptura con divergencia. Los últimos tres días de esta gráfica están marcadas como A, B y C. El día A, VRSN rompió la resistencia y cerró por encima de esta, marcado con una línea discontinua horizontal, mientras que el histograma MACD no pudo ni subir por encima de cero. Al día siguiente, marcado con una B, VRSN abrió por debajo de la línea naranja, mostrando que el día anterior había sido una falsa ruptura al alza, algunos lo llamarían empuje hacia arriba. Tan pronto como el histograma MACD bajó un tic, creando una divergencia bajista, el patrón se hubo completado e inmediatamente vendía el descubierto. VRSN siguió hundiéndose todo el día y cerró más bajo. Al día siguiente, marcado con una C, intentó formar una base, y como el precio diario ya estaba en la zona de valor, decidí que ya bastaba y cubrí mi descubierto. Obtuve 82 centavos de beneficio sobre 3.000 acciones, lo que significó 2.460 dólares sin contar las comisiones. Podría haber ganado más manteniéndome más tiempo, pero en el swing trading, 25 centavos rápidos son mejores que un dólar lento. Recoger beneficios en la zona de valor reduce el nivel de incertidumbre y acorta el tiempo en que las operaciones permanecen expuestas al riesgo. El nombre de uno de los escáneres que uso para encontrar posibles candidatos para invertir es Ángeles Caídos. Identifica las acciones que han caído más de un 90% desde sus picos, han dejado de descender, han tocado fondo y han comenzado a subir lentamente. Unas acciones que hayan perdido un 90% de su valor tienen todo el derecho a morir, pero si deciden vivir, probablemente se recuperen. Figura 53,2 gráficos de EGO de 25 y 5 minutos con media móvil exponencial de 13 y 26 días, sistema impulso y autoenvolvente. MACD 12, 26, 9, gráficos de Trade Station. Recoger beneficios de una operación intradía cerca de la línea superior del canal. Este registro de compra de El Dorado Gold Corp, EGO, sale de mi diario de operaciones. Ilustra el uso de la triple pantalla en el trading intradía y para recoger beneficios. La decisión estratégica de comprar EGO se tomó en un gráfico de 25 minutos, en el área A, en que la media móvil se volvió hacia arriba y el sistema impulso cambió a verde, nótese que el día anterior hubo una falsa ruptura a la baja, indicando que estas acciones no querían bajar y podían estar preparándose para una recuperación. Mi estrategia de trading, aquí, fue la de, retirada al valor, que ejecuté con un gráfico de 5 minutos, cuando los precios abrieron por encima de la brecha, pero después se retiraron a la zona de valor, área B. Tomé posiciones largas en 9 dólares con 51 centavos. Mi objetivo inicial eran 9 dólares con 75 centavos, cerca de la línea superior del canal del gráfico de 25 minutos, con un stop en 9 dólares con 37 centavos, para una ratio de recompensa, riesgo de casi 2 en 1. Ya que se trataba de una operación intradía, la tuve en mi pantalla todo el día. Al principio, con la tendencia al alza tan fuerte, consideré llevar la operación al día siguiente, pero entonces comenzaron a surgir divergencias bajistas en el área C, y di una orden de venta en 9 dólares con 75 centavos. Ese acabó siendo el máximo diario, y mi orden no obtuvo contrapartida. A medida que los precios bajaban desde su divergencia bajista en el gráfico de 5 minutos, me apresuré a bajar mi orden de venta a 9 dólares con 70 centavos. Obtuve contrapartida, y salí con beneficios antes del cierre. Una ganancia de 19 centavos sobre 2.000 acciones resultó en 380 dólares en unas pocas horas. El mejor momento para buscar, ángeles caídos, es cuando un mercado bajista comienza a dar muestras de que está tocando fondo. Ahí es donde se encuentran muchos candidatos que han sobrevivido al ataque de los bajistas y están comenzando a levantarse del suelo. Este ejemplo muestra un antiguo amor de los mercados alcistas, IGOI, que fue vapuleado pero dejó de descender y comenzó a subir. El gráfico semanal de la figura 53,3 muestra dos intentos anteriores de volver al área del pico de diversos años. Cada una de esas recuperaciones siguió la misma ruta hasta justo la mitad del anterior mercado bajista. Figura 53,3 IGOI con media móvil exponencial de 13 y 26 días, sistema impulso y envolvente del 4%. MACD 12, 26, 9, gráfico de StockCharts.com. Una operación swing, recoger beneficios en la zona de valor. Establecer objetivos de beneficio para operaciones a largo plazo en el nivel de resistencia. En el borde derecho del gráfico semanal, IGOI, IGOI, se negocia ligeramente por encima de los 3 dólares, con una media móvil exponencial creciente que confirma una tendencia al alza. Su cima anterior global estuvo por encima de 60 dólares, nótese una cola de canguro. Dos repuntes recientes intermedios se quedaron en nada, el más reciente cerca de los 15 dólares, y el anterior cerca de los 22 dólares, marcados con líneas lila discontinuas. Si este es el inicio de una nueva tendencia al alza, sería razonable establecer el primer objetivo de beneficio cerca de 15 dólares, y el siguiente cerca de 22 dólares. ¿Va a ser esta una operación fácil? Nada más lejos de la realidad. En primer lugar, el último suelo fue cerca de los 2 dólares, y si se pone un stop ahí, el riesgo por acción será muy alto y se tendrá que disminuir el tamaño de la operación. Además, la recuperación esperada puede que tome desde algunos meses a algunos años en comenzar. ¿Está preparado para esperar tanto tiempo con su capital invertido? Por último, pero no por ello menos importante, el volumen de estas acciones es bajo. Subirá si los precios se recuperan, pero si la recuperación se queda en agua de borrajas, no será fácil vender. Teniendo todos estos factores en cuenta, puede verse cuán difícil es comprar a largo plazo. 54. ¿Cómo establecer stops? Aprenda a no hacerse ilusiones vanas. Una operación sin stop es una apuesta. Si busca emociones fuertes, mejor vaya a un casino de verdad. Haga un viaje a Macao, Las Vegas o Atlantic City, donde la casa de apuestas le dará bebidas gratis, e incluso puede que le agasaje con una habitación de hotel mientras se lo pasa en grande. Los jugadores que pierden dinero en Wall Street no reciben regalo alguno. Los stops son obligados para la supervivencia y el éxito a largo plazo, aunque muchos de nosotros sintamos una gran resistencia emocional a usarlos. El mercado refuerza nuestros malos hábitos entrenándonos para que no usemos stops. Todos hemos pasado por esta experiencia desagradable. Comprar unas acciones y poner un stop que se dispara, uno sale con pérdidas, para ver cómo después las acciones cambian de tendencia y repuntan, como se esperaba originalmente. Si se hubiesen tenido las acciones sin un stop, se habría ganado en vez de perder. Verse perjudicado repetidamente de esta forma hace que uno se asquee con los stops. Después de algunos acontecimientos así, uno comienza a operar sin stops y funciona de maravilla durante un tiempo. No se dan vuelcos inesperados. Cuando una operación no funciona bien, sale de ella sin que haya stop, usted tiene la disciplina suficiente. Este paseo feliz se acaba después de que una operación grande comience a ir mal. Uno sigue esperando a que se dé una recuperación, aunque sea parcial, para salir un poco mejor, pero sigue hundiéndose. Con el paso de los días daña más y más su cuenta. Un tiburón se lo está comiendo. Pronto, su supervivencia estará en peligro y su confianza está hecha pedazos. Cuando se opera sin stops, los tiburones dando vueltas al perímetro de toda cuenta son cada vez más grandes y tienen peores intenciones. Si opera sin stops, el mordisco del tiburón solo es cuestión de tiempo. Cierto, los stops son una molestia, pero su uso es un mal menor, comparado con operar sin ellos. Esto me recuerda lo que Winston Churchill dijo acerca de la democracia. Es la peor forma de gobierno, excepto por todas las demás que se han probado. ¿Qué debemos hacer? Recomiendo aceptar la irritación y el dolor de los stops, pero centrándose en hacerlos más lógicos y menos desagradables. En mi anterior libro, The New Zealand Sell Short, dediqué un largo capítulo a los entresijos del establecimiento de diversos tipos de stop. Más que repetirme aquí, ofreceré un breve resumen. Poner los stops fuera de la zona de ruido de mercado. Ponga un stop demasiado cerca y será golpeado por alguna oscilación intradía sin sentido. Póngalo demasiado lejos y tendrá una escasa protección. Tomando prestado un concepto de la ingeniería, todos los movimientos del mercado tienen dos componentes, la señal y el ruido. La señal es la tendencia de las acciones. Cuando la tendencia es al alza, podemos definir el ruido como la parte del rango de cada día que sobresale por debajo del mínimo del día anterior. Cuando la tendencia es a la baja, podemos definir ruido como la parte del rango de cada día que sobresale por encima del máximo del día anterior. Los stops en la zona de seguridad quedan descritos en detalle en Come Into My Trading Room. Miden el ruido del mercado y establecen stops en un múltiple del nivel de ruido lejos del mercado. Resumiendo, use la pendiente de la media móvil exponencial de 22 días para definir la tendencia. Si la tendencia es al alza, marque todas las penetraciones bajistas de la media móvil exponencial durante el período de análisis del pasado, de 10 a 20 días, añada su profundidad y divida la suma por el número de penetraciones. Esto le da la penetración bajista promedio del período escogido de análisis del pasado. Refleja el nivel de ruido promedio de la tendencia al alza actual. Querrá poner los stops más lejos del mercado que el nivel de ruido promedio. Esa es la razón por la que se debe multiplicar la penetración bajista promedio por un factor de 2 o más. Poner un stop más cerca sería contraproducente. Cuando la tendencia, definida por la pendiente de la media móvil exponencial, va a la baja, calculamos la zona de seguridad basándonos en las penetraciones alcistas de las barras de máximo anteriores. Se cuenta cada penetración alcista durante un horizonte temporal determinado y promediamos los datos para dar con la penetración alcista promedio. La multiplicamos por un coeficiente, comenzando por 3, y añadimos este resultado al máximo de cada barra. Vender al descubierto cerca de los máximos requiere stops más amplios que cuando se compra cerca de suelos tranquilos y agotados. Al igual que el resto de sistemas e indicadores en este libro, la zona de seguridad no es un artilugio mecánico que sustituya el pensamiento independiente. Se tiene que establecer un período de análisis del pasado, el horizonte temporal con el cual se calcula la zona de seguridad. También se debe afinar el coeficiente por el cual se multiplica la penetración promedio para que el stop esté fuera del nivel de ruido normal. Incluso si no usa la zona de seguridad, quizás quiera seguir el mismo principio de calcular una penetración promedio contra la tendencia con la que desea operar y poner su stop bien lejos de la zona de ruido de mercado. No establecer stops en niveles obvios. Un mínimo reciente que sobresalga mucho de una trama compacta de precios atrae a los traders a poner stops ligeramente por debajo de ese nivel. El problema es que la mayoría de personas ponen sus stops ahí, creando un entorno rico en objetivos para que se disparen. El mercado tiene el hábito misterioso de bajar rápidamente a estos mínimos obvios y hacer saltar los stops antes de invertirse y comenzar una nueva recuperación. Sin meterme a culpar a nadie de asaltar stops, permítaseme sugerir varias soluciones. Merece la pena establecer sus stops en niveles no obvios, ya sea cerca del mercado o más profundamente, por debajo de un mínimo obvio. Un stop más cercano reduce el riesgo en dólares, pero aumenta el riesgo de sufrir las consecuencias de un vuelco inesperado. Un stop más bajo le ayudará a esquivar algunas falsas rupturas, aunque si acaba disparándose, perderá más. Escoja su opción. Para el swing trading a corto plazo, generalmente vale la pena poner stops más ajustados, mientras que, con las operaciones en posiciones a largo plazo, conviene más usar stops más amplios. Recuerde el triángulo de hierro del control del riesgo. Un stop más amplio requiere un menor tamaño de las operaciones. Un método que me gusta es el stop de Nick, llamado así en honor de un amigo australiano, Nick Grove. Él se inventó el método de poner stops no cerca del mínimo más bajo, sino del segundo mínimo más bajo, más superficial. La lógica es simple. Si el mercado está descendiendo a su segundo mínimo más bajo, es casi seguro que continuará cayendo y dará con el mínimo clave, donde se agrupa el grueso de stops. Usando el stop de Nick acabo con pérdidas menores y deslizamientos más bajos que los que sufriría cuando los mercados caen a mínimos más visibles. La misma lógica sirve cuando se vende al descubierto. Ponga su stop de Nick no un tic por encima del mayor máximo, sino al nivel del segundo máximo más alto. Repasemos algunos ejemplos recientes tanto de posiciones largas como cortas en la figura 54,1. Quizá quiera explorar diversos sistemas diferentes para establecer stops, como los stops parabólicos, la zona de seguridad y los stops de volatilidad, descritos en los libros mencionados anteriormente. Puede usar sistemas elaborados o sencillos, pero recuerde los principios más importantes. Primero, use stops. Y segundo, no los sitúe en niveles obvios, fáciles de ver a cualquiera que mire el gráfico. Haga que sus stops sean algo más ajustados o amplios que la media. Guarde distancias con el público, ya que usted no quiere ser un trader medio. Por la misma razón, evite poner stops en números redondos. Si compra a 80 dólares, no ponga un stop en 78 dólares, sino en 77 dólares con 94 centavos. Si entra en una operación intradía en 25 dólares con 60 centavos, no ponga su stop en 25 dólares con 25 centavos. Muévalo hasta 25 dólares con 22 centavos o incluso 22 dólares con 19 centavos. Los números redondos atraen al público. Ponga su stop un poco más allá. Deje que las masas sean golpeadas primero, y quizá así su propio stop permanezca intacto. Figura 54,1 gráficos diarios con media móvil exponencial de 13 días, sistema impulso e histograma MACD 12, 26, 9, gráficos de stockcharts.com. En el gráfico de The Coca, Cola Company, vemos una falsa ruptura a la baja con una divergencia alcista. El sistema impulso ha pasado de rojo a azul, permitiendo la compra. Si decidimos comprar, ¿dónde deberíamos poner el stop? Barra A, el mínimo fue de 37 dólares con 10 centavos. Barra B, el mínimo fue de 37 dólares con 5 centavos. Barra C, el mínimo fue de 36 dólares con 89 centavos, una falsa ruptura a la baja que excedió al mínimo a en 21 centavos. Barra D, el mínimo fue de 37 dólares con 14 centavos. Las masas pondrán sus stops por debajo de 36 dólares con 89 centavos, pero el stop de Nik estará en 37 dólares con 4 centavos, un centavo por debajo del segundo mínimo más reciente, el mínimo de la barra B. En el gráfico de Intuitive Surgical, Inc. y SRG, vemos una falsa ruptura al alza con una divergencia bajista. El sistema impulso ha pasado de verde a azul, permitiendo la venta al descubierto. Si vendemos al descubierto, ¿dónde deberíamos poner el stop? Barra A, el pico anterior alcanzó los 447 dólares con 50 centavos. Barra B, el máximo fue de 444 dólares con 99 centavos. Barra C, el máximo fue de 447 dólares con 75 centavos, una falsa ruptura al alza que excedió el pico anterior en 25 centavos. Barra D, el máximo fue de 442 dólares con 3 centavos. Las masas pondrán sus stops por encima de 447 dólares con 45 centavos, pero el stop de Nik estará en 445,05 dólares, unos centavos por encima del segundo máximo reciente, el máximo de la barra B. Otro método, popularizado por Kerry Lawborn, es usar stops de rango real promedio, ATR, vease capítulo 24 para una explicación del ATR. Cuando entre durante una barra de precios, ponga el stop, al menos, a un ATR de distancia del extremo de esa barra. Un stop de 2 ATR es aún más seguro. Puede usarlo como stop de seguimiento, moviéndolo con cada barra. El principio es el mismo. Establezca los stops fuera de la zona de ruido de mercado, figura 54,2. Figura 54,2 S&P 500 e índice nuevos máximos, nuevos mínimos de 20 días, gráfico de Trade Station, programación de Kerry Lawborn. Stop de seguimiento ATR-2 siguiendo una señal de rebote en un aumento brusco. Una señal de rebote en un aumento brusco, Spike, descrita en el capítulo 34, se da cuando el índice nuevos máximos, nuevos mínimos de 20 días cae por debajo de 500, lo que indica un desequilibrio bajista y después repunta por encima de dicho nivel, mostrando que los alcistas están de vuelta. Las señales de rebote en un aumento brusco están marcadas aquí con flechas verdes verticales. Aquí, las barras del S&P están coloreadas de verde mientras la señal de rebote en un aumento brusco está, en efecto, coloreada de lila después de que desaparezca. La línea roja que sigue a los máximos en las barras del S&P 502 ATR por debajo. El rebote en un aumento brusco da señales para el mercado entero, y este gráfico sigue cada señal de compra con un stop de seguimiento ATR-2. Solo al cierre, los cruces intradía no cuentan, el mercado tiene que cerrar por debajo del stop para hacer que se dispare. Nótense las señales A, B y C, muy productivas. La señal de compra E aún está, en efecto, en el momento de escribir estas líneas. La señal D resultó en pérdidas, no existen señales que siempre sean rentables. Una de las ventajas de usar stops de seguimiento es que reducen gradualmente la cantidad de dinero expuesta al riesgo. Antes discutimos el concepto de riesgo disponible, capítulo 51. A medida que una operación seguida de un stop de seguimiento se mueve a su favor, libera riesgo disponible gradualmente, permitiéndole realizar nuevas operaciones. Incluso si no usa stops en la zona de seguridad o stops ATR, asegúrese de poner los stops a cierta distancia de los precios recientes. No quiere ser como uno de esos traders temerosos que embuten sus stops tan cerca de los precios actuales que la fluctuación sin sentido más ligera seguro que hace que se disparen. El concepto de señal y de ruido puede ser de ayuda no solo para poner stops inteligentes, sino también para encontrar buenas entradas para las operaciones. Si ve unas acciones con una tendencia fuerte, pero no le gusta perseguir precios, baje un horizonte temporal. Por ejemplo, si la tendencia semanal es al alza, pase al gráfico diario, y probablemente vea que una vez, cada pocas semanas, sufre una retirada por debajo de la zona de valor. Mida las profundidades de varias penetraciones recientes por debajo de la media móvil exponencial lenta para calcular la penetración promedio, vease figura 39,3. Ponga la orden de compra del día siguiente a esa distancia por debajo de la media móvil exponencial y ajustela cada día. Estará usando la marca del comportamiento del ruido para encontrar una buena entrada para una operación de seguimiento de tendencia. No permita que una operación con beneficios se convierta en pérdidas. Nunca permita que una operación abierta que está en beneficios decentes sobre el papel se convierta en pérdidas. Antes de iniciar una operación, comience por planear a qué nivel empezará a proteger sus ganancias. Por ejemplo, si su objetivo de beneficio para la operación es de unos 1000 dólares, puede que decida que un beneficio de 300 dólares debería ser protegido. Una vez su beneficio potencial aún abierto suba a 300 dólares, moverá su stop de protección al nivel del punto muerto. A ese movimiento lo llamo ponerle las esposas a la operación. Poco después de mover el stop hasta el punto muerto, deberá centrarse en proteger una porción de su beneficio potencial creciente. Decida por adelantado qué porcentaje protegerá. Por ejemplo, puede que decida que, una vez esté puesto el stop en el punto muerto, protegerá un tercio de su beneficio aún abierto. Si este beneficio en la operación descrita sube hasta 600 dólares, subirá el stop de manera que 200 dólares de beneficio queden protegidos. Estos niveles no están grabados en piedra. Puede escoger porcentajes diferentes, dependiendo del nivel de confianza en cada operación y la tolerancia al riesgo. A medida que una operación se mueve a su favor, las ganancias potenciales restantes comienzan a reducirse, mientras que su riesgo, la distancia hasta el stop, sigue creciendo. Operar es gestionar el riesgo. A medida que la ratio recompensa, riesgo de sus operaciones en beneficios se deteriora lentamente, debe comenzar a reducir su riesgo. Proteger una porción de los beneficios potenciales mantendrá la ratio recompensa, riesgo más estable. Mueva el stop sólo en el sentido de su operación. Ha comprado unas acciones y, siendo un trader disciplinado, pone un stop debajo. Las acciones suben, generando unos beneficios potenciales buenos, pero entonces se encallan. A continuación, bajan un poco, después un poco más, y entonces se ponen en negativo, acercándose a su stop. Examinando el gráfico, la formación del suelo tiene buena pinta, con una divergencia alcista capaz de soportar un repunte fuerte. ¿Qué hará a continuación? Antes de nada, aprender de su error de no haber movido el stop. Ese stop debería haberse subido hasta el punto muerto hace tiempo. A falta de eso, sus opciones se reducen. Aceptar una pérdida pequeña en el momento y estar preparado para reposicionarse más tarde, o continuar aguantando. El problema es que se siente tentado a escoger la tercera opción, absolutamente no planeada. Bajar el stop, dándole a la operación en pérdidas más espacio. No lo haga. Dar más espacio a una operación es hacerse ilusiones vanas, simple y llanamente. No está en la caja de herramientas de los traders serios. Dar más espacio a una operación en pérdidas es como decirle a un hijo que le quitará las llaves del automóvil si no se porta bien, pero no cumplir lo que se dice. Así se le enseña que las reglas no importan y se le anima a que se comporte aún peor. Ser firmes comporta mejores resultados a largo plazo. Lo más lógico que se puede hacer cuando una operación comienza a ir mal es aceptar una pérdida pequeña. Continúe monitorizando esas acciones y esté a punto para comprarlas de nuevo si tocan fondo. Vale la pena persistir, las comisiones son baratas y los traders profesionales, a menudo, aceptan diversas heridas pequeñas en una operación antes de que comience a correr a su favor. Los stops en caso de catástrofe, el salvavidas del profesional. Poco tiempo después de mudarme a una casa cerca de un lago compré un kayak e inmediatamente adquirí un chaleco salvavidas. Legalmente solo necesitaba llevar un chaleco en el kayak, por lo que bastaría el más barato que encontrase. Aún así, desembolsé un importe considerable por un chaleco de calidad, cómodo y que no interfiriese con la actividad de remo mientras lo llevaba puesto. Solo planeaba ir a remar tranquilamente por el lago, en el kayak, sin acercarme para nada a aguas rápidas ni corrientes. No esperaba necesitar el chaleco jamás. ¿Malgasté el dinero comprándolo? Bueno, si algún día una embarcación a motor me golpea, llevar un chaleco de gran calidad puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Lo mismo sucede con los stops. Son una molestia y cuestan dinero. Aún así, algún día un stop salvará su cuenta de un choque de vida o muerte. Recuerde que los accidentes graves son mucho más probables en el mercado que en un lago. Por eso los stops son esenciales. Un stop fuerte, es una orden que se le da a un agente. Un stop suave, es una orden que uno tiene en mente, listo para usarlo cuando sea necesario. Los principiantes y los traders intermedios deben usar stops fuertes. El trader profesional, sentado delante de la pantalla con datos reales todo el día, puede usar un stop suave si tiene la disciplina de salir cuando su sistema le diga que lo haga. Aún así, ocurren accidentes. Una vez un amigo, trader profesional, me describió cómo luchó contra una inversión en el mercado. Su stop suave estaba en un nivel de 2.000 dólares de pérdidas, pero para cuando tiró la toalla y salió, sus pérdidas sumaban 40.000 dólares, las peores de toda su carrera como trader. Esta es la razón por la que, incluso si no se usan stops fuertes regularmente, se debe, como mínimo, usar stops en caso de catástrofe, en cada operación. Para las operaciones de sobresaliente, ya sean en largo o en corto, traeis una línea en su gráfico a la que no espera que sus acciones lleguen. Ponga su stop fuerte en ese nivel y haga que sea VHC, válida hasta que se cancele. Esto será su stop en caso de catástrofe. Ahora ya puede jugar con el lujo de los stops suaves. Reme fuerte en su kayak, sabiendo que lleva un chaleco salvavidas fiable. Si mi amigo, cuyas pérdidas de 2.000 dólares hicieron metástasis en unas pérdidas de 40.000 dólares, hubiese usado un stop fuerte, en caso de catástrofe, solo habría sufrido unas pérdidas relativamente pequeñas, habría esquivado un desastre y evitado el dolor financiero y emocional de un mordisco de tiburón. Los stops y las brechas en operaciones de un día para otro, solo para pros. ¿Qué haría si sus acciones se ven afectadas por malas noticias importantes después del cierre de sesión del mercado? Si mira las cotizaciones antes de la apertura de la sesión la mañana siguiente, se dará cuenta de que abrirá mucho más bajo, muy por debajo de su stop, asegurando un deslizamiento masivo. Esto ocurre raramente, pero ocurre. Si usted es un trader nuevo o intermedio, no hay mucho que pueda hacer. Apriete los dientes y acepte la pérdida. Solo los pros con una disciplina fría tienen una opción adicional, operar intradía para salir de esa posición. Retire su stop, y cuando se inicie la sesión, gestione la situación como si se tratara de una operación intradía que compró con el primer tick de la mañana. A menudo, las brechas de apertura vienen seguidas de rebotes, ofreciendo a los traders ágiles la oportunidad de salir con pérdidas más pequeñas. Esto no ocurre siempre, motivo por el cual la mayoría de traders no debería usar esta técnica nunca. Puede que haga que sus pérdidas sean más profundas, en vez de reducirlas. Asegúrese de salir antes del cierre. Sus acciones en daños puede que reboten hoy, pero es probable que mañana acudan más vendedores y las hagan bajar aún más. No deje que un rebote le calme y le dé la falsa esperanza de una inversión de tendencia. 55. ¿Es esta una operación de sobresaliente? Su rendimiento en cualquier campo mejorará si hace tests. Recibir las notas le ayudará a reconocer sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Ahora puede trabajar en reforzar lo bueno y en corregir lo que no lo es. Cuando se completa una operación, el mercado ofrece tres notas. Califica la calidad de la entrada y de la salida y, aún más importante, la nota global de la operación. Si es un swing trader y usa una combinación de gráficos semanales y diarios, mire sus notas en los diarios. Su nota de compra depende de la localización de su entrada en relación al máximo y al mínimo de la barra diaria en que compró. Cuanto más cerca compre del mínimo de la barra, y más lejos del máximo de esta, mejor será la nota de su compra. Suponga que el máximo del día ha sido de 20 dólares, el mínimo de 19 dólares, y que usted consiguió comprar a 19 dólares con 25 centavos. Si se introducen estos números en la fórmula, da un resultado con una nota del 75%. Si su nota de compra es un 100%, significa que compró en el TIC más bajo del día. Excelente, pero no cuente con eso. Si su nota de compra es un 0%, significa que compró en el TIC más alto del día. Esto es terrible, y debería servir de recordatorio para no perseguir precios a la fuga. Yo calculo mis notas de compra de cada operación, y considero que cualquier nota por encima del 50% es un muy buen resultado, pues significa que he comprado en la mitad baja de la barra diaria. A continuación, se encuentra la fórmula de la nota de venta. Cuanto más cerca venda del máximo de la barra, y más lejos del mínimo de esta, mejor será la nota de su venta. Suponga que el máximo del día ha sido de 20 dólares, el mínimo de 19 dólares, y que usted consiguió vender a 19 dólares con 70 centavos. Si se introducen estos números en la fórmula, da un resultado con una nota del 70%. Si su nota de venta es un 100%, significa que vendió en el TIC más alto del día. Si su nota de venta es un 0%, significa que vendió en el TIC más bajo del día. Esta nota terrible debería servir de recordatorio a vender antes en vez de entrar en pánico. Yo calculo mis notas de venta de cada operación, y considero que cualquier nota por encima del 50% es un muy buen resultado, pues significa que he vendido en la mitad alta de la barra diaria. Cuando se evalúa una operación, la mayoría de la gente asume que la cantidad de dinero que gana o pierde en esa operación refleja su calidad. El dinero es importante para trazar la curva de capital, pero es una mala medida de una operación individual. Tiene más sentido dar una calificación de calidad a cada operación comparando lo que se ha obtenido con lo que era posible realmente. Yo calculo la nota de mis operaciones comparando puntos ganados o perdidos en cada operación con la altura del canal del gráfico diario medido el día de la entrada. Un canal bien trazado contiene entre el 90 y el 95% de los precios de las últimas 100 barras, vease capítulo 22. Puede usar los canales que desee, paralelos a la media móvil exponencial, autoenvolvente, keltner o canales ATR, siempre que sea constante. El canal contiene las oscilaciones normales de los precios. Solo los máximos y mínimos extremos sobresalen por fuera de este. La distancia entre la línea superior e inferior del canal del día de entrada en una operación representa un máximo realista de los beneficios disponibles existentes para un swing trader en el mercado. Apuntar al máximo, sin embargo, es un juego muy peligroso. Yo considero que toda operación que gane un 30% o más de la altura de su canal es una operación de sobresaliente, figura 55,1. Un comentario de Kerry Loborn en la reunión anual de Spike Trade en 2012 captó mi atención. Desafió a todos los participantes a definir lo que él llamaba una operación de sobresaliente, una configuración que anuncia la probabilidad de que una operación sea excelente. Deben definir el patrón para ustedes mismos, dijo. Si no saben cuál es su operación de sobresaliente, no pintan nada en el mercado. Yo sabía de sobra cuáles eran mis operaciones de sobresaliente. Una divergencia acompañada de una falsa ruptura o de una retirada al valor. Aún así, si no encontrase operaciones de sobresaliente en mi pantalla, entraría en operaciones de notable y, en un día muy aburrido, iría a por una operación de aprobado. Al volver de esa reunión, puse una pegatina en una de mis pantallas para hacer trading con la pregunta. ¿Es esta una operación de sobresaliente? Desde entonces siempre la tengo frente a mí cuando doy una orden. Los resultados llegaron pronto, a medida que el número de operaciones que no eran de sobresaliente cayó en picado, mi curva de capital neto comenzó a tener una pendiente positiva más inclinada. Debe tener una idea clara de cuál es la configuración perfecta para usted, la operación de sobresaliente. La perfección no garantiza beneficios, las garantías no existen en los mercados, pero sí que significa una configuración con una esperanza matemática positiva fuerte. También significa algo con lo que usted ha operado antes y con lo que está cómodo. Una vez sepa de qué se trata, puede comenzar a buscar valores que exhiban ese patrón. Una de las pocas ventajas de los traders por cuenta propia sobre los institucionales es que podemos operar o no cuando queramos. Podemos permitirnos el lujo de estar libres esperando una configuración excelente. Desafortunadamente, la mayoría de nosotros, en nuestro entusiasmo por operar, descartamos esta increíble ventaja. He añadido la pregunta. ¿Es esta una operación de sobresaliente? A mi hoja de operación, un formulario de gestión de operaciones que discutiremos en el capítulo siguiente. Cuando veo una operación potencial, me pregunto esto a mí mismo. Si la respuesta es afirmativa, comienzo a calcular la gestión del riesgo, tamaño de la posición y plan de entrada. Si la respuesta es negativa, paso página y comienzo a buscar otra opción, figura 55,2. No importa cuán magnífica una idea o unas acciones parezcan, no operaré con ellas a menos que encajen en una de mis tres estrategias. Las ideas van y vienen, tienen éxito o fracasan, pero las estrategias permanecen y mejoran con el tiempo, a medida que se aprende cómo se comportan bajo diferentes condiciones del mercado. Figura 55,1 ADSK diario con media móvil exponencial de 13 y 26 días y envolvente del 7%. Sistema impulso con histograma MACD 12, 26, 9, gráfico de stockcharts.com. Notas de compra, de venta y de operación. Este gráfico procede de mi diario de operaciones en Autodesk, Inc. ADSK, mientras trabajaba en este libro, mi plan para esta operación se encuentra en la figura 38,1. Me apunté a seguir una elección en Spike, y mi estrategia aquí fue la de, retirada al valor. ADSK había mostrado, recientemente, una retirada más profunda que la media. Nótese una falsa ruptura a la baja marcada con una flecha roja, seguida de un movimiento que prueba de nuevo el mínimo anterior a la falsa ruptura con éxito, marcado con una flecha verde. Día a lunes 10 de febrero de 2014. Máximo 52 dólares con 49 centavos, mínimo 51 dólares con 75 centavos, línea superior de canal 53 dólares con 87 centavos, inferior 47 dólares con 61 centavos. Necesitaremos valores de los canales para calcular la nota de la operación al cierre. Compro a 51 dólares con 77 centavos. Nota de compra igual a 52,49 menos 51,77, 52,49 menos 51,75, igual a 97%. Días B y C martes y miércoles, repunte continúa, comienzo a mover hacia arriba el stop. Día de jueves, máximo 54 dólares con 49 centavos, mínimo 53 dólares con 39 centavos. Vendo a 53 dólares con 78 centavos. Nota de venta igual a 53,78, 53,39, 54,49, 53,39, igual a 35%. Nota de operación igual a, venta, compra, altura de canal igual a, 53,78, 51,77, 53,87, 47,61, igual a 32%. Mi nota de compra en esta operación fue inusualmente alta, la nota de venta por debajo de la media, pero la nota global de la operación fue muy buena. Mientras estaba enfrascado con este libro, solo negocié 200 acciones, por lo que mis ganancias, después de comisiones, fueron de menos de 400 dólares. Si califiquéis mis operaciones según las ganancias, esta sería fácil de pasar por alto, pero capturar un 32% del canal me valió un sobresaliente. Figura 55,2 la caja de estrategias en el diario de operaciones, fuente, spiketrade.com. Cuando planifique una operación, asegúrese de especificar qué sistema usará. Pregúntese si esta operación planificada parece una, operación de sobresaliente, de acuerdo con su sistema. Uso las palabras sistema y estrategia indistintamente. Ambas significan un plan operativo. Como puede ver en esta captura de pantalla de la caja de estrategias de mi diario de operaciones, tomada en septiembre de 2013, actualmente opero con tres sistemas. El principal es falsa ruptura con divergencia. En ocasiones opero con retiradas a valor, comprando retiradas durante tendencias al alza y vendiendo al descubierto repuntes durante tendencias a la baja. Muy ocasionalmente opero contra los extremos, comprando acciones que han sido muy vapuleadas o vendiendo al descubierto acciones cuyos repuntes salvajes están encallándose. Gradualmente puede que desarrolle nuevas estrategias y desista de otras. Puede ver que las que yo utilizo están numeradas como 1, 4 y 7. El resto de números son estrategias que dejé de usar. Su sistema puede ser muy mecánico o bastante general, con solo algunos principios clave, como mi triple pantalla. Ya sea una cosa o la otra, debe conocer la apariencia de sus operaciones de sobresaliente, antes de planear su próxima operación. Le acompañaré a lo largo de una de mis estrategias, pero recuerde que no tiene por qué copiar la figura 55,3. Nuestra manera de operar es tan personal como escribir a mano. Defina una estrategia con la que se sienta cómodo, pruébela, y después encuentre un gráfico que la represente a la perfección. Imprima el gráfico y cuélguelo en una pared cerca del escritorio desde donde opera. Ahora puede buscar operaciones que se parezcan a cómo pintaba ese gráfico el día en que entró en esa operación. En la próxima sección, sobre planificación de operaciones, verá cómo usar un formulario que llamo hoja de operación para tomar decisiones de inversión más objetivas. Cada operación tiene varios parámetros, y es fácil pasar por alto algunos de ellos en el fragor de la batalla. De la misma manera que un piloto repasa una lista de comprobación antes del vuelo, todo trader debe cotejar su lista antes de decidir dar una orden. Figura 55,3 SLB diario con media móvil exponencial de 13 y 26 días y envolvente del 6%. Sistema impulso con histograma MACD 12, 26, 9, gráfico de stockcharts.com. Falsa ruptura a la baja con divergencia alcista. Este gráfico procede de mi diario de operaciones y representa un ejemplo casi perfecto de la estrategia swing que abrevio como 0,1, F, R más divergencia, falsa ruptura con divergencia, ya sea alcista o bajista. Slumberger, LTD, SLB, estaba en una tendencia a la baja estable y, al alcanzar un nuevo mínimo en A, parecía otro mínimo más en un descenso largo y doloroso. Veo el área entera dentro del círculo del histograma MACD como un suelo único, ya que en ningún momento cruzó la línea del eje. En el área B, la situación se vuelve más interesante. El histograma MACD repunta por encima del eje, doblegando la voluntad del oso, de los bajistas. El sistema impulso semanal, que no se muestra que había estado en rojo hasta ese momento, pasó a estar en azul, eliminando la prohibición de comprar. En el área C, SLB cayó a un nuevo mínimo, pero el MACD descendió a un mínimo mucho menos profundo, preparándose para una divergencia alcista. Obsérvese con cuidado la primera barra azul después de diversas barras rojas en el área C, ahí es donde el histograma MACD subió un tic, completando la divergencia alcista. Además, esa barra repuntó y cerró por encima del nivel de la ruptura a la baja, marcada con una línea lila discontinua. Identifica las barras anteriores como una falsa ruptura a la baja. Compré en una barra, marcada con una flecha verde vertical, sin esperar a su cierre, comprando 2.000 acciones a 60 dólares con 80 centavos, con un stop en 59 dólares con 12 centavos. Cuatro días más tarde, cuando los precios comenzaron a acercarse a la línea superior del canal, así como al nivel del máximo anterior, comencé a recoger beneficios. Vendí 1.000 acciones a 66 dólares con 55 centavos y el resto el día siguiente, a 67 dólares, ambos marcados con flechas rojas. Ingresé cerca de 6 dólares por acción, para un total de 11.950 dólares antes de comisiones en 5 días de negociación. El sistema entregó una operación espléndida. Este es el gráfico que tengo en mente cuando busco opciones y futuros para operar. Quiero encontrar aquellos que han completado un suelo A y una cima B y están descendiendo a lo que sería el suelo C por detrás. El sistema impulso en el gráfico semanal no puede estar en rojo, ya que esto prohibiría comprar. 56. Buscar operaciones potenciales. Hay miles y miles de acciones. En los próximos días y semanas, algunas subirán, otras caerán y otras fluctuarán. Cada acción generará dinero para los traders cuyos sistemas estén sincronizados con ellas y hará que el resto pierda. El desarrollo de un sistema de inversión o estrategia es previo a la búsqueda de operaciones. Si no tiene una estrategia claramente definida, ¿qué buscará? Comience por desarrollar un sistema en el que confíe. Una vez lo tenga, buscar candidatos para operar será un proceso bastante lógico y simple. Cuando mire su lista de candidatos, la primera pregunta sobre cualquier opción será, ¿es esta una operación de sobresaliente? En otras palabras, ¿esta opción se parece a su patrón ideal? Si la respuesta es afirmativa, puede comenzar a trabajar en la operación. Esta búsqueda significa examinar un grupo de activos negociados y ampliar el zoom sobre los candidatos para operar. Su búsqueda puede ser visual o con el ordenador. Puede pasar por múltiples gráficos, dándole una ojeada rápida a cada uno, o que su ordenador escanee la lista y marque las acciones cuyos patrones llamen su atención. Repito, definir el patrón en que confía debe ser el primer paso, escanear es el segundo, más distante. Asegúrese de que tiene expectativas realistas a la hora de buscar. Ningún escaneo puede encontrar una aguja en un pajar, o la piedra preciosa con que operar. Lo que hace un buen escaneo es presentar un grupo de candidatos en el que centrar la atención. Puede hacer que este grupo sea más grande o más pequeño cambiando los parámetros del escaneo, haciéndolos más o menos estrictos. El escaneo es una manera de ahorrar tiempo que ofrece candidatos potenciales, no es una fórmula mágica que nos libre de la necesidad de trabajar en nuestras elecciones. Comience por describir qué acciones desea encontrar. Por ejemplo, si usted es seguidor de tendencias pero no le gusta perseguir acciones, puede diseñar un escaneo para encontrar acciones cuyas medias móviles sean crecientes pero cuyo último precio solo esté por encima de esa media en un pequeño porcentaje. Puede programar ese escaneo usted mismo, o contratar a alguien que se lo haga, hay programadores que ofrecen este servicio. La lista bruta de acciones a escanear puede ser de solo unas pocas docenas, o incluir el S&P 500 e incluso el Russell 2000. Me gusta buscar candidatos los fines de semana y, dependiendo de cuánto tiempo tenga, usar una de las dos técnicas, una más perezosa y la otra que requiera un trabajo duro. La manera perezosa, cuando tengo poco tiempo, es examinar las elecciones de los speakers para la semana entrante. Los speakers son la élite entre los miembros de SpikeTrade.com. Pienso que, entre las docenas de elecciones por parte de traders muy inteligentes que compiten por la mejor elección de la semana, una o dos acciones pueden servir para que yo me apunte a seguirlas. Examino esas elecciones, añadiendo mi opinión del mercado. Dependiendo de las perspectivas que vea para la semana entrante, me centro sobre todo en candidatos de compra o de venta al descubierto. La manera que requiere trabajar duro consiste en echar los 500 componentes del S&P 500 a mi software y escanear buscando divergencias MACD potenciales. He visto muchos escáneres de divergencia, y ninguno que fuese fiable. Todos presentan demasiados falsos positivos y pasaban por alto muchas divergencias buenas. Entonces me di cuenta de que las divergencias son un patrón analógico, claramente visibles a simple vista humana, pero difíciles de ver en un proceso digital. Acudí a John Burns, que me programó un escáner semiautomático de divergencias MACD. En vez de buscar divergencias, escanea los patrones que preceden a estas y proporciona una lista de candidatos a observar durante los siguientes días, figura 56,1. Pasando mi escáner de divergencias MACD semiautomático por los gráficos semanales y diarios de los 500 componentes del S&P 500 solo lleva un minuto, pero el trabajo real comienza cuando reviso la lista de candidatos alcistas y bajistas que entrega este escaneo. En primer lugar, comparo el tamaño de las listas de alcistas y bajistas. Por ejemplo, unas semanas antes de escribir este capítulo, mi escaneo de componentes del S&P 500 devolvió 4 o 5 candidatos a divergencia alcista, mientras que devolvió entre 70 y 80 candidatos a divergencia bajista. Este gran desequilibrio indicaba que el mercado estaba colgando al borde de un precipicio, por lo que yo debía encontrar algunas ventas al descubierto para la contracción que se avecinaba. Reduzco mi lista semanal de candidatos a ser operados hasta 5 o 6 opciones, las que muestran los patrones más atractivos y las mejores ratio recompensa-riesgo. Estas son las acciones con las que intentaré operar durante la semana. Tengo amigos que pueden hacer malabares con 20 acciones a la vez. Se puede hacer, pero yo no puedo. Todo trader serio debe conocer sus limitaciones. Otra manera de encontrar candidatos a ser operados trabajando duro, supone escanear grupos de acciones por industria. Por ejemplo, si creo que el oro está acercándose a un suelo importante, saco la lista de las 52 acciones relacionadas con el oro y las 14 con la plata que se cotizan actualmente y busco candidatos de compra. Mientras hago esto, tengo en mente el gráfico de SLB que se muestra en la figura 55,3. Quiero encontrar acciones cuyos patrones se parezcan a mi ideal. Si va a escanear un gran número de acciones, merece la pena añadir algunas reglas negativas. Por ejemplo, puede que quiera omitir las acciones cuyo volumen diario medio esté por debajo de medio millón, o incluso un millón, de acciones. Sus gráficos tienden a ser más abruptos y su deslizamiento peor que con las acciones negociadas más activamente. Puede que quiera excluir acciones caras de sus escaneos de candidatos a compra y acciones baratas de sus escaneos de candidatos a venta al descubierto. Escoger el nivel en que poner los filtros de precio es una cuestión de preferencias personales. Esta es la razón por la que el escaneo es mejor para los traders experimentados. Figura 56,1 WFM diario con media móvil exponencial de 13 y 26 días. Sistema impulso con histograma MACD 12, 26, 9. Puntos rojos, divergencias bajistas potenciales o reales. Puntos verdes, divergencias alcistas potenciales o reales. Gráfico de TradeStation, escáner de John Bruns, Elder.com. Escáner de divergencias semiautomático con histogramas MACD. Hemos estudiado el histograma MACD y sus divergencias en el capítulo 23, y hemos vuelto a este patrón de forma repetida a lo largo de este libro. En vez de buscar divergencias completadas, este escaneo semiautomático encuentra acciones que han completado las partes A y B de una divergencia potencial. Cuando la parte C, el segundo máximo o mínimo, comienza a emerger, este escaneo comienza a poner puntos rojos por encima o puntos verdes por debajo de la barra para alertar de la posibilidad de divergencia. Este gráfico de Whole Foods Market Inc. WFM muestra que un escáner no encuentra operaciones automáticamente. Es un programa de vigilancia que alerta de la posibilidad de que un mercado esté listo para que se opere en él, comprando o vendiendo al descubierto. Cuando se recibe una señal de este tipo, el trader debe trabajar sobre estas acciones para establecer el nivel al cual la divergencia se completará y anotar las entradas, los objetivos y los niveles de stop. Aprenda a pescar con unas cuantas cañas antes de tirar grandes redes. No existen las comidas gratis. Como con tantas otras cosas, o pagará por adelantado o pagará al final por ser desorganizado, y desafortunadamente pagar cuando se está saliendo siempre es más caro, escribe Andrew J. Meyen en Unstaff Your Life. El mercado es perversamente inconsistente sirviendo recompensas y castigos. Siempre existe la posibilidad de que una operación mal planificada genere beneficios, mientras que una operación bien planificada y ejecutada con cuidado pueda acabar en pérdidas. Este refuerzo aleatorio subvierte nuestra disciplina y anima a ser descuidados en nuestro trading. Llevar un buen registro es la mejor herramienta para desarrollar y mantener la disciplina. Une la psicología, el análisis de mercado y la gestión del riesgo. Cuando imparto clases, siempre digo, muéstreme un trader con buenos registros, y les enseñaré un buen trader. Dejar por escrito sus planes para las operaciones asegurará que no pase por alto ningún factor esencial del mercado. Llevar un buen registro le ahorrará tropezar con operaciones impulsivas. La disciplina en el trading es parecida al control del peso, muy difícil para la mayoría de personas. Si no sabe lo que pesa hoy y si la curva de peso es creciente o decreciente, ¿cómo podrá controlarlo? Perder peso comienza pesándose desnudo en la báscula por la mañana y anotando el peso del día. Todos cometemos errores, pero si se evalúan los registros y se medita sobre los errores del pasado, es menos probable que se repitan. Llevar bien el registro le convertirá en su propio maestro y obrará milagros en el capital neto de su cuenta. Una lectura rápida de este capítulo no hará de usted un trader disciplinado. Deberá invertir horas en hacer sus deberes y aceptar el dolor de que sus stops se ejecuten. Primero el trabajo, después la recompensa. A medida que su cuenta crezca, sentirá una maravillosa sensación de haber logrado algo. Veamos los tres componentes clave de cómo llevar un registro. La disciplina comienza con hacer sus deberes. Le ofreceré una hoja de cálculo con deberes. La disciplina se ve reforzada por dejar por escrito sus planes para las operaciones. Le ofreceré archivos PDF para trabajar con candidatos a ser comprados y a ser vendidos al descubierto. El punto culminante de la disciplina llega cuando se ejecutan esos planes y se completan los registros de operación. Le ofreceré un enlace a un diario de operaciones en línea llamado Trade Journal. Le ruego que se sienta con la libertad de personalizar estos documentos. Los mercados son enormes y diversos, y no existe la talla única, cuando se trata de sistemas de análisis, de inversión y de mantenimiento de registros. Los principios básicos están en este libro, pero la manera en que usted lo simplemente puede ser propia de usted. 57. Sus deberes diarios. Cuando se despierta por la mañana y sabe que tiene que estar en la oficina a una hora en concreto, no pierde tiempo planeando cada pequeño paso. Sigue una rutina establecida. Se levanta, se lava, se viste, desayuna, entra en el automóvil, etc. Esta rutina le pone a tono para el día que comienza, liberando su mente para pensar estratégicamente. Cuando llega a la oficina, ya está listo para enfrentarse al día. Tener una rutina para el mercado vale la pena. Una secuencia de pasos para ver cómo van las cosas, los factores clave que dominan la negociación del día. Esta rutina debería ponerlo en sincronía con el mercado antes del inicio de la sesión, despabilándole y dejándole listo para la acción. Yo uso una hoja de cálculo para mi rutina antes de la apertura. La persona que me dio esta idea fue Max Larsen, un gestor de carteras de Ohio. He cambiado la hoja de cálculo de Max. Mi versión actual está numerada como 3,7 y refleja dos revisiones mayores y unas cuantas menores. Se basa en cómo veo los mercados, mientras que sus enlaces incrustados me facilitan acceder a diversas páginas web para consultar la información que necesito. Figura 57,1 hoja de cálculo de deberes diarios. Fuente, elder.com. Comienzo consultando los mercados exteriores, después las noticias importantes, las divisas clave y las materias primas, e indicadores clave del mercado bursátil. Con la práctica, el proceso entero puede completarse en unos 15 minutos. Analicémoslo línea por línea. Consultar mercados extremo oriente. Este enlace me lleva a la página. Anoto los cambios porcentuales entre días para Australia y China. La memoria de cada persona funciona de manera diferente, y la mía me resulta más útil cuando anoto las cosas. Consultar mercado Europa. Aquí anoto los cambios porcentuales del DAX alemán y del FTSE del Reino Unido. Los mercados dan vueltas con el sol, y así se obtiene una sensación de cómo una ola que se generó en Estados Unidos, viaja por Asia y, después, a Europa, antes de volver a Estados Unidos. Calendario económico. Este enlace me lleva a la página en briefing.com, que menciona los informes sobre datos fundamentales programados para ser publicados cada día. Muestra las cifras previas de cada publicación y la previsión de consenso. Cuando un informe importante, como el de desempleo o utilización de la capacidad productiva, anuncian resultados mejores o peores que las estimaciones, pueden esperarse fuegos artificiales en los mercados. MarketWatch. Esta página web es para las masas. La consulto para ver qué se les está diciendo esa mañana. En ocasiones sugiere operaciones de opinión contraria. Euro. Anoto el precio actual del contrato de futuros más activo, seguido de las iniciales del sistema impulso, verde, azul o rojo, primero para el semanal, después para el diario. Este es el formato que uso para el resto de mercados mencionados más adelante. Consulto los gráficos de futuros sobre el euro por dos razones. La primera, porque hay temporadas en que esta divisa danza o bien en sincronía, o bien en contra del mercado bursátil de Estados Unidos. La otra razón es que, a veces, los futuros sobre euros ofrecen buenas oportunidades para operar intradía. Yen. La segunda de las razones detalladas para el euro aplica más, aquí, que la primera. Petróleo. Es la sangre que da vida a la economía, y los futuros sobre el petróleo suben y bajan, con sus altibajos. Se puede negociar en futuros sobre petróleo. Oro. Un indicador sensible del temor y de las expectativas inflacionarias, así como un activo negociado popular. Bonos. Los tipos de interés crecientes o decrecientes están entre los factores más importantes que lideran las tendencias de la bolsa. Baltic Dry Index. Un indicador adelantado, sensible de la economía mundial. El BDI representa el coste de enviar por barco bienes secos, por ejemplo, tejidos de Vietnam a Europa, o leña de Alaska a Japón. El BDI es muy volátil, y la ausencia de vehículos negociables basados en él ayuda a que el BDI refleje la actividad económica real. Es especialmente útil si se opera con acciones de la industria del transporte marítimo. NH, NL. Considero el índice nuevos máximos, nuevos mínimos como el mejor indicador adelantado del mercado bursátil, y me gusta anotar los últimos valores semanales y diarios cada mañana como recordatorio. VIX. El índice de volatilidad, también llamado, índice de miedo. Existe un dicho, cuando el VIX está alto, es seguro comprar. Cuando el VIX está bajo, es mejor ir despacio. Nota al pie, cuidado con los ETF sobre el VIX, que son notorios por no estar sincronizados con el índice VIX. S&P 500. Anoto el valor de cierre del día anterior de este índice y le añado las iniciales del sistema impulso para sus gráficos semanales y diarios. Valor diario. Paso al gráfico diario del S&P y miro si la última barra cerro por encima, en, o por debajo de valor, y también su relación con las líneas de canal. Me ayuda a ver si el mercado está en zona de sobrecompra o de sobreventa. Índice de fuerza. Compruebo si la media móvil exponencial de 13 días está por encima o por debajo de su eje, alcista o bajista, así como cualquier posible divergencia. Expectativa candelabro S&P. Testeo la precisión de mis expectativas de mercado anotando si espero que el mercado cierre por encima o por debajo del precio de apertura del día. Si no tengo una opinión, dejo este campo en blanco. Al día siguiente, coloreo esta celda verde o roja, dependiendo de si mis expectativas resultaron correctas. En la última hilera de mi hoja de cálculo de deberes, hago un resumen estableciendo cómo operaré hoy, activamente, de forma conservadora, de forma defensiva, solo cerrando operaciones, operando intradía o no operando. Mi hoja de cálculo de deberes, figura 57,1, es un trabajo en progreso, ya que continuamente añado y quito líneas. Si comienza a usarla, estoy seguro de que la modificará para que se adapte a sus preferencias. Mi empresa, elder.com, ofrece mi última hoja de cálculo, completa y con un test psicológico que puede evaluar usted mismo como un servicio al público. Simplemente escriba a info arroba elder.com y solicítela. Después de rellenar esta hoja de cálculo, paso a mis operaciones abiertas. Reviso los stops y los objetivos de beneficio, haciendo los ajustes que sean necesarios para el día que comienza. Entonces, si tengo pensado operar ese día, reviso mi pequeña lista de candidatos, centrándome en entradas, objetivos y stops planificados. Ahora ya estoy sincronizado con el mercado, listo para dar órdenes. Hago estos deberes incluso cuando sé que no podré operar ese día, por ejemplo, mientras estoy viajando. Esta disciplina es como lavarse y vestirse por la mañana, incluso los días en que uno no planea ir a la oficina. ¿Está preparado para operar hoy? Hay veces en que uno se siente en sintonía con el mercado, y otras ocasiones en que uno se siente que está fuera de onda. Su estado anímico, salud y limitaciones de tiempo influencian su capacidad de operar. Por ejemplo, imagine que está haciendo trading cuando tiene dolor de muelas. No podrá concentrarse de pleno en el mercado, y a quien debería llamar es al dentista, no a su agente. Este es el motivo por el que cada mañana realizo una autoevaluación psicológica de 30 segundos para medir objetivamente mi disposición a operar. La primera persona que conocí que usaba esta autoevaluación fue Bob Blesinski, un antiguo speaker. Puede que publiquéis su test en Internet, ya que en 2011 vi como un miembro de Spike Trade, Erin Bruce, presentaba su autoevaluación en la reunión de ese año. Las preguntas que se planteaba a sí misma eran completamente diferentes, pero el formato se parecía al de Bob. Modifiqué el test de autoevaluación de Erin para que se ajustase a mi personalidad, y lo tomo cada día antes de la apertura del mercado. Todo test de autoevaluación debe ser breve y específico. El mío solo contiene 5 preguntas, y cada una de ellas solo permite 3 respuestas, sí, no o más o menos. Discutiremos la lógica de diseñar tales test en el siguiente capítulo. Si comienza a utilizar este test, probablemente lo modifique para que se ajuste a su personalidad, y formulará las preguntas que sean más importantes para usted, figura 57,2. Si la puntuación en algunas preguntas es cero, esto me advierte de que no debería operar. Si no he realizado mi plan de operaciones o si mi horario está muy lleno, significa que es un mal día para operar. Es mejor mantenerse al margen o solo dar órdenes de salida. Usted, su mente, su estado anímico y su personalidad son componentes esenciales del trading. Esta es la razón por la que una autoevaluación rápida es de ayuda para ver si uno debería operar ese día. Figura 57,2 test de autoevaluación, ¿estoy preparado para operar? Fuente, elder.com. Realizo este test inmediatamente después de completar mis deberes. Revisémoslo línea por línea. ¿Cómo me siento físicamente? A. Enfermo igual a cero. B. Normal igual a uno. C. En plena forma igual a dos. ¿Cómo me fue ayer en el mercado? A. Perdí dinero igual a cero. B. Tanto perdí como gané o no operé igual a uno. C. Gané dinero igual a dos. ¿He hecho mi planificación de operaciones esta mañana? A. No preparado igual a cero. B. Medianamente igual a uno. C. Bien preparado igual a dos. ¿Cómo estoy anímicamente? A. Mal igual a cero. B. Normal igual a uno. C. Muy animado igual a dos. ¿Cuán ocupado estoy hoy? A. Muy ocupado igual a cero. B. Normal igual a uno. C. Bastante libre igual a dos. C. La hoja de cálculo suma las puntuaciones de las cinco preguntas y usa el formato condicional de Excel para colorear la celda de resumen. C. Si mi puntuación final es de cuatro o menos, la celda se vuelve roja. C. Con tantos puntos negativos, me dice que no opere hoy. C. Una puntuación de cinco o seis emite una luz amarilla. C. Debo operar con cautela. C. Una puntuación de siete u ocho me da luz verde. C. Pero si la puntuación sube a nueve o diez, la luz vuelve a estar en amarillo. C. Con todo tan perfecto, cualquier cambio hará que todo vaya a peor. No permita que los éxitos recientes se le suban a la cabeza. C. 58. La creación y evaluación de planes operativos. Cualquier plan operativo debe especificar la estrategia que utilizará. Debe hacer que compruebe las fechas de beneficios y dividendos o las renovaciones de los contratos, para evitar ser sorprendido por noticias predecibles. C. Debe explicar en detalle su entrada, objetivo y stop planeados, así como el tamaño de su operación. C. Dejar por escrito un plan operativo hace que éste sea real. C. Una vez entra en una operación y su capital comienza a fluctuar, puede que se estrese y olvide realizar ciertas tareas. C. El plan que se escribe antes de entrar en una operación se convierte en una isla de cordura y estabilidad en medio de la tormenta, C. Ayuda a asegurar que no se pasa por alto ningún factor esencial. C. Un plan realmente bueno incluirá una escala para medir su calidad. C. Esta calificación objetiva, que discutiremos más adelante, lleva menos de un minuto, pero le anima a implementar sólo aquellos planes que tienen una probabilidad más alta de éxito. C. Hace que se desestimen los planes marginales y no se persigan ideas de operación dudosas. C. Aunque todos mis registros están en formato electrónico, me gusta tener mis planes operativos en papel. C. Uso formularios impresos que llamo hojas de operación, similar a las hojas de ruta de los paquetes de nuestras compras por Internet. C. Cuando una empresa le envía un producto, viene con una hoja de ruta que muestra el nombre del producto, la cantidad, la dirección de envío, la forma de entrega, condiciones para la devolución y otros datos esenciales. C. Mis operaciones vienen acompañadas de hojas de operación desde la fase de planificación hasta el día de cierre. C. Tengo dos hojas de operación diferentes para cada sistema de inversión, una para comprar y otra para vender al descubierto. C. Aquí estudiaremos una hoja de operación para una de mis estrategias favoritas. C. Puede usarlo como punto de partida para desarrollar su propia hoja de operación. C. Cuando una operación potencial llama mi atención, decido qué sistema se ajusta mejor y escojo la hoja de operación en blanco apropiada. C. En el mismo momento, si una operación que parece atractiva no encaja en ningún sistema de inversión, no hay operación. C. Después de decidir el sistema, escribo la fecha y el ticker, y después califico la operación potencial, como se muestra más abajo. C. Si la calificación es suficientemente alta, procedo a completar mi plan operativo. C. Si no, tiro la hoja de papel a la papelera y comienzo a buscar otras operaciones. C. Llevo mis hojas de operaciones abiertas donde quiera que vaya. C. Si estoy en mi escritorio, están al lado del teclado. C. Si salgo durante el día y llevo mi ordenador portátil conmigo, pongo esas hojas de operación entre el teclado y la pantalla, para que sean lo primero que vea cuando abra el portátil. C. Después de haber escrito planes operativos durante años, desarrollé gradualmente un método para darles una calificación antes de tomar la decisión de operar o no. Mi hábito de evaluar los planes se vio reforzado después de leer Pensar rápido, pensar despacio, del catedrático Daniel Kahneman. C. Este libro sobre toma de decisiones por parte de un economista conductual galardonado con un premio Nobel puso de relieve el valor de los sistemas de evaluación simples, hacen que nuestras decisiones sean más racionales y menos impulsivas. C. Evaluar planes operativos, un APGAR para operaciones Entre los ejemplos que el profesor Kahneman da en su libro, está la descripción del trabajo de la DRA, Virginia APGAR, 1909-1974, una pediatra anestesióloga de la Universidad de Columbia. C. Se le reconoce haber salvado incontables vidas. Médicos y enfermeras de todo el mundo usan la escala de APGAR para decidir si los recién nacidos necesitan cuidados intensivos y mediatos. La mayoría de bebés nacen bien, algunos tienen complicaciones, mientras que otros están en riesgo de muerte. C. Antes de la DRA, APGAR, los doctores y las enfermeras usaban su juicio clínico para distinguir entre esos grupos, y sus errores contribuían a la mortalidad infantil. El sistema de evaluación de la DRA, APGAR hizo que sus decisiones fuesen objetivas. El índice de APGAR resume las respuestas de cinco preguntas simples. Cada recién nacido es evaluado, observando su pulso, respiración, tono muscular, reflejos y color de la piel. Una buena respuesta a cada pregunta otorga dos puntos, una mala, cero, y se otorga un punto en el medio. Generalmente se realiza el test un minuto y cinco minutos después del nacimiento. Un resultado global de siete hacia arriba se considera normal, de cuatro a seis, bastante bajo, y de menos de cuatro, críticamente bajo. Los bebés con una buena evaluación se pueden cuidar con normalidad sin peligro alguno, mientras que los que tienen un índice APGAR bajo requiere atención médica inmediata. El proceso de toma de decisiones por completo, que se centra en quién necesita un tratamiento médico agresivo, es rápido y objetivo. El sistema simple de evaluación de la DRA, APGAR ha mejorado los índices de supervivencia de recién nacidos en todo el mundo. Después de leer el libro del profesor Kahneman, cambié el nombre de mi sistema de evaluación a APGAR para operaciones. Me ayuda a decidir qué ideas de operación son fuertes y sanas, y cuáles están enfermas o son débiles. Claro que, como trader, mis acciones son completamente las opuestas a las de los pediatras. Los médicos se centran en los niños más enfermos para ayudarles a sobrevivir. Como trader, yo me centro en las ideas más sanas y lanzo el resto a la basura. Antes de mostrarle mi APGAR para operaciones, un consejo importante. El método de evaluación que va a ver está diseñado para un sistema. Mi estrategia de falsa ruptura con divergencia. Los otros sistemas requerirán un test diferente. Utilice mi APGAR para operaciones como punto de partida para desarrollar un test para su propio sistema. Por ejemplo, recientemente le di mi archivo de APGAR para operaciones a un emisor de opciones profesionales al que proporcioné servicios de consultoría. Le encantó la idea de un test por escrito que reducía la impulsividad, uno de sus problemas principales. Tras algunas semanas, me mostró su propio APGAR para operaciones, que era muy diferente del mío. Sustituyó uno de mis indicadores con su RSI y estocástico favoritos, y añadió preguntas relevantes solo para la emisión de opciones. Me alegró ver que estaba operando con mayores niveles de rentabilidad. Un APGAR para operaciones exige respuestas claras a cinco preguntas que van al fondo de la estrategia de inversión. Mientras desarrolla un APGAR para operaciones para su propia estrategia, le recomiendo que limite el número de preguntas a cinco y que califique sus preguntas en una escala de puntos del cero al dos. La simplicidad hace este test más objetivo, práctico y rápido. Cuando observo una operación potencial, tomo una hoja de operación en blanco de la pila y rodeo con un círculo mis respuestas a las cinco preguntas. Un círculo en la columna roja otorga un cero, en la amarilla, un punto, y en la columna verde, dos puntos. Escribo cada número en su celda de evaluación y sumo las cinco líneas. Además, si pongo el círculo en la columna roja, puede que escriba en la celda siguiente a qué precio cambiaría la respuesta a amarillo o a verde. Eso haría subir la evaluación del plan, permitiéndome entrar en la operación a ese nivel. La figura 58,1 muestra el APGAR para operaciones para compras. La figura 58,2 muestra el APGAR para operaciones para ventas al descubierto. La figura 58,1 APGAR para operaciones de compra, usando la estrategia, falsa ruptura con divergencia. Fuente, elder.com. Valore sus respuestas a las cinco preguntas en una escala del cero al dos. Impulso semanal, descrito en este libro, cero para rojo, uno para verde, dos para azul en el gráfico semanal. El impulso en rojo prohíbe comprar, el verde sí, pero podría ser demasiado tarde, mientras que el azul, después de rojo, muestra que los bajistas están perdiendo fuerza, buen momento para comprar. Impulso diario, mismas preguntas y calificaciones para el gráfico diario. Precio diario, cero si el último precio está por encima de valor, uno si está en la zona de valor, dos si está por debajo de valor en el gráfico diario. Los precios por encima de valor puede que hagan que sea demasiado tarde para comprar, en la zona de valor está bien, por debajo de valor podría ser una ganga. Falsa ruptura, cero si no existe, uno si ya se ha dado, dos si está a punto de darse. Perfección, cero si en ningún horizonte temporal, uno si solo en uno, dos puntos si ambos tienen una apariencia perfecta. Siempre analizo los mercados en dos horizontes temporales, uno de ellos debe mostrar un patrón perfecto para alguna estrategia para que entre en una operación. Muy raramente ambos horizontes temporales son perfectos, está bien si uno es perfecto y el otro es meramente bueno. Si ninguno de los dos horizontes temporales parece perfecto, no puede ser una operación de sobresaliente, deje estas acciones y siga con las siguientes. Se tarda menos de un minuto en generar un APGAR para operaciones para una operación. Solo quiero operar con ideas saludables cuya nota sea de 7 o más, y sin que ninguna de las líneas tenga una nota de 0. Si la nota es 7 o más, procedo a completar mi plan operativo. Establezco la entrada, el objetivo y el stop, decido el tamaño de la operación, etc. Las APGAR para operaciones ofrecen calificaciones objetivas para operaciones potenciales. Con miles de activos negociados disponibles, no hace falta malgastar energía en candidatos malos. Utilice el APGAR para operaciones como ayuda para hacer zoom en las mejores posibilidades. Figura 58,2 APGAR para operaciones de venta al descubierto, usando la estrategia, divergencia con falsa ruptura. Fuente, elder.com. Esta imagen es igual que la del APGAR para operaciones de compra, y usa la misma estrategia. Uso de la hoja de operación. Una vez esté interesado en unas acciones y el APGAR para operaciones confirme su idea de operación, completar una hoja de operación le ayudará a centrarse en los aspectos clave de esa operación. Examinemos una hoja de operación para posiciones largas, figura 58,3. Diseñé mis hojas de operación con PowerPoint, ajustando dos por página. Siempre conservo algunas en blanco a mano, pero no imprimo demasiadas, ya que mejoro estos formularios continuamente. Mi hoja de operación para operaciones al descubierto es igual, excepto por el hecho de que el APGAR para operaciones es diferente, como se muestra en la figura 58,2. Cuando comience a desarrollar sus propias hojas de operación, puede que desee copiar las secciones 1, 3 y 4, pero desarrolle su propia sección 2, el APGAR para operaciones para su propio sistema o estrategia. Figura 58,3 hoja de operación para compras, usando la estrategia Divergencia con falsa ruptura. Fuente, Elder.com. Parte 1. Identificación de la operación. La franja verde la identifica como una operación de compra. Una imagen en miniatura de una divergencia alcista con falsa ruptura es un recordatorio de la estrategia. La primera celda es para el ticker. La siguiente celda es para la fecha de anuncio de resultados. Puede encontrarlas en diversas páginas web gratuitas, como O. La mayoría de traders evita tener acciones cuyos resultados estén a punto de ser anunciados. Una sorpresa desagradable en los resultados puede dañar seriamente su posición. Anotar esa fecha le fuerza a centrarse en evitar problemas. La siguiente celda es la fecha de anuncio de dividendos, si es que hay. Por lo general la busco en. Los dividendos crean obligaciones impositivas para las posiciones largas, mientras que las cortas tienen que pagar dividendos, por lo que definitivamente querrán evitar este día. La última celda es para la fecha de mi plan. Parte 2. Abgar para operaciones. Mi Abgar para operaciones ha quedado descrito anteriormente. Recuerde que cada estrategia exige su propio Abgar. Puede cambiar las preguntas por aquellas que sean relevantes para su propio sistema. Por ejemplo, puede que pregunte si el estocástico está en la zona de sobrecompra, 0, de sobreventa, 1, o de sobreventa con una divergencia alcista, 2. Después de obtener la suma del Abgar para operaciones, responda a esta pregunta clave por escrito. ¿Es esta una operación de sobresaliente? Si la nota global está por debajo de 7, deje estas acciones y busque otra operación. Parte 3. El mercado, la entrada, el objetivo, el stop y el control del riesgo. Las 5 celdas en el borde izquierdo me exigen que dé respuesta a preguntas sobre el estado general del mercado. ¿Está activada la señal de rebote en un aumento brusco? ¿El indicador que monitoriza acciones por encima de sus MM es alcista o bajista? ¿Qué porcentaje de posiciones abiertas en estas acciones son al descubierto? ¿Cuántos días para cubrirse? Todas estas cuestiones han sido descritas en este libro. La última búsqueda es para algunas palabras como resumen. Las 3 celdas enlazadas por flechas están en el centro del proceso de toma de decisiones. Requieren 3 números esenciales para toda operación, la entrada, el objetivo y el stop. Riesgo en dólares. ¿Cuántos dólares está dispuesto a arriesgar en esta operación? Este número no puede, en ningún caso, exceder el 2% del capital neto de su cuenta. Generalmente lo mantengo bastante por debajo de ese umbral. Tamaño. ¿Cuántas acciones o contratos de futuros comprará? Basándose en el riesgo permitido en dólares y en la distancia entre la entrada y el stop. Esto se explica en detalle en el Triángulo de Hierro del Control del Riesgo, en el capítulo 50. Parte 4. Tras la entrada. El objetivo sobresaliente es el 30% de la altura del canal diario añadido al precio de entrada. El stop suave es el que se tiene en mente, mientras que el fuerte, en caso de catástrofe, es el de la orden real. No podrá estar por debajo del stop mencionado en la sección 3. Nivel de precio al cual se moverá el stop hasta el punto muerto. Marque las casillas de verificación de la derecha a medida que realiza estos pasos esenciales. Poner el stop, crear una entrada en el diario y dar una orden para recoger beneficios. Parte 5. Línea de copyright. Esta línea muestra cuándo fue actualizada esta hoja de operación. Como lector de este libro, está invitado a escribir a info.elder.com y solicitar la última versión que enviamos a los traders como un servicio público. 59. El diario de operaciones Trade Journal. La memoria es la piedra angular de la vida civilizada. Nos permite aprender de nuestros éxitos y aún más de nuestros fracasos. Llevar un diario de sus operaciones le ayudará a crecer y a convertirse en un mejor trader. Llevar un registro de operaciones detallado es pesado, pero es lo que hacen los traders serios. Mucha gente me preguntó, después de que publiquéis un libro de entrevistas con traders, entries y exits, 2006, que tenían en común todos ellos. Vivían en países diferentes, operaban en mercados distintos y usaban métodos diversos, pero todos llevaban un registro excelente. El mejor ejemplo provenía de la mujer en la entrevista del primer capítulo de dicho libro. Cuando estaba acabando el manuscrito, me di cuenta de que nuestra entrevista estaba incompleta y tenía que hacerle más preguntas sobre sus operaciones. Un año después, en otra visita a California, donde vivía esta señora, le pedí una cita de nuevo. Asumí que me mostraría algunas operaciones recientes, pero fue a un archivador y sacó una carpeta con todas las operaciones de la semana de mi anterior visita. Completamos la entrevista examinando los gráficos de un año antes como si esas operaciones hubiesen tenido lugar el día anterior. Había un mercado alcista a toda máquina y le estaba yendo muy bien, pero aún trabajaba en mejorar su rendimiento. Su diario detallado era su herramienta para mejorarse. Deje que las entradas en su diario sirvan como su memoria extracraneal, una herramienta para construir la estructura del éxito. Durante años luché con el desarrollo de un sistema para llevar registros que fuesen fáciles de actualizar y de analizar. Al principio llevaba el diario de mis operaciones en papel, adhiriendo con pegamento las impresiones de los gráficos y haciendo marcas sobre éstas, aún conservo una de estas antigüedades cerca de mi escritorio. Más adelante llevé mi diario en Word y después en Outlook. Finalmente, en 2012, Kerry Loborn y yo creamos un diario de operaciones basado en la web, llamado Trade Journal 22. El uso de este diario de operaciones es una maravilla, y tanto Kerry como yo lo usamos para todos nuestros diarios de operaciones. Nuestro diario de operaciones está disponible para todo el mundo, y su uso es gratuito, hasta un límite. Los diarios de los usuarios están en línea, protegidos por una contraseña y son absolutamente privados, aunque los miembros de Spike Trade tienen la opción de compartir operaciones específicas de sus diarios de operaciones. Nuestro diario de operaciones se muestra en la figura 59,1. Incluso si prefiere construir el suyo propio, échele una ojeada para ver qué se debe incluir en su propio sistema para llevar el registro. El diario de operaciones está diseñado para hacer que llevar el registro resulte simple y lógico, ayudándole a planear, documentar y aprender de sus operaciones. Ya hemos revisado diversas secciones del diario de operaciones. La figura 38,1 mostraba sus tres secciones, Configuración, Riesgo y Parámetros. La figura 55,2 mostraba la caja de estrategia del diario de operaciones. La mayoría de nosotros olvidamos rápidamente las operaciones pasadas, pero el diario de operaciones nos induce a volver a ellas. Las operaciones en las que entró y de las que salió en el borde derecho del gráfico ahora están en el centro de ese gráfico, donde puede reexaminar sus decisiones y aprender cómo mejorarlas. Los tres beneficios. Llevar un diario de operaciones ofrece tres beneficios importantes. Uno es inmediato, un mayor sentido de orden. El segundo llega uno o dos meses más tarde, cuando comienza a revisar sus operaciones cerradas. Finalmente, después de acumular docenas de registros, tendrá diversas maneras de analizarlos y de aprender de sus curvas de capital. El sentido de orden y de estructura proviene de documentar su plan, su entrada y su salida para cada operación. ¿Dónde entrará exactamente? ¿Cuál es su objetivo? ¿Dónde pondrá el stop? Definir y dejar por escrito estos números le conducirá a un trading disciplinado. Será menos probable que caiga en compras impulsivas, que permanezca demasiado tiempo en una operación con beneficios, o que permita que una pequeña pérdida se convierta en una muy grande por falta de un stop. Rellenar los números de la gestión del riesgo le ayudará a encontrar el truco al tamaño de las operaciones. Documentar las salidas hará que se tenga que enfrentar con las notas de operación. Revisar cada operación un mes o dos después de la salida es una de las mejores experiencias de aprendizaje que se puede tener. Las señales de oportunidad de inversión que pudieron parecer vagas e inciertas en el borde derecho del gráfico parecen más claras que el agua cuando se ven en el centro de la pantalla. Volver a las operaciones pasadas y añadir un gráfico postoperación hace que se tengan que reevaluar las decisiones tomadas. Ahora se puede ver claramente que se hizo bien o mal. Su diario le enseñará lecciones que no tienen precios. Tomo mis decisiones estratégicas en gráficos semanales, tácticas en los diarios. Dado que mis gráficos diarios están formateados de manera que muestren entre 5 y 6 meses de datos, una vez al mes paso unas cuantas horas revisando las operaciones que cerré dos meses antes. Por ejemplo, a finales de marzo o a principios de abril reviso todas las operaciones que cerré en enero. Saco los gráficos actuales, marco mis entradas y salidas con flechas y escribo un comentario sobre cada operación. Permítaseme compartir dos ejemplos, figuras 59,2 y 59,3. Tales revisiones le enseñan qué cosas van bien en su trading y qué cosas necesitan cambiar. Poco después de comenzar a hacer mis revisiones, dos meses después, me di cuenta de dos problemas con mis salidas. Noté que mis stops estaban un poco demasiado ajustados, y eso me ayudó a ver que incrementando ligeramente la cantidad de riesgo podía reducir sustancialmente el número de vuelcos inesperados y salir ganando. También noté que mientras mis operaciones swing a corto plazo tendían a ser buenas, a menudo me perdía tendencias más grandes que emergían de esos movimientos a corto plazo. Usé esos conocimientos para ajustar mis métodos en adelante. Figura 59,1 Trade Journal, vista parcial. Fuente, spiketrade.com. Sección A, el diario de operaciones pregunta por qué decidí operar con estas acciones. Normalmente dejo esta casilla en blanco porque me gusta escribir estos comentarios en los gráficos, usando el software de Snagit. En el caso de ADSK, adjunté una combinación de gráficos, mostrando el gráfico, diario y de 25 minutos. Sección B, documentar las fechas y precios de entrada y salida. Tener en cuenta el deslizamiento y ver las notas de compra, venta y operación. Sección C, razones para salir con un gráfico adjunto combinatorio que muestra tanto la entrada como la salida. Sección D, la lista de tácticas de salida es más larga que la de estrategias operativas. Puede que salga porque la operación ha alcanzado su objetivo, o su stop, o está alcanzando la zona de valor o la envolvente. Puede que salga si la operación no está yendo a ninguna parte o está comenzando a girarse. También hay dos salidas negativas, no poder aguantar el dolor, o reconocer que se ha entrado en una operación basura. Sección E, análisis postoperación. Me gusta volver a cada operación dos meses después de la salida y revisarla con la ventaja de la retrospectiva. Creo un gráfico de seguimiento, marco mi entrada y salida con flechas y entonces escribo un comentario sobre cómo me parece mi operación después del paso del tiempo. Esta es la mejor manera de aprender qué hice bien o mal. Figura 59,2 disca diario con media móvil exponencial de 13 y de 26 días y canal del 6%. Sistema impulso con histograma MACD12-26-9, gráfico de stockcharts.com. Análisis de seguimiento, vendiendo una cima al descubierto. Mi estrategia para vender al descubierto Discovery Communications, Inc. Disca, fue, fundir el extremo, mi táctica de salida, comenzaba a invertirse. La entrada y la salida están marcadas con flechas. Una revisión dos meses más tarde confirmó que ambas decisiones fueron correctas. Lección, la próxima vez que vea este patrón, saltaré a bordo de la operación. Examinar su curva de capital neto es esencial, ya que sólo una curva creciente le certifica como trader de éxito. Si su curva de capital neto está en una tendencia a la baja, puede que tenga la culpa su sistema, o que su gestión del riesgo sea mala, o que le falte disciplina. Sea cual sea la razón, debe encontrarla y solventar el problema. Aún así, una curva de capital neto combinada para todas sus operaciones y cuentas es una herramienta bastante rudimentaria. El diario de operaciones le permite hacer zoom y seguir sus curvas de capital para mercados, estrategias y tácticas de salida específicos. Por ejemplo, yo puedo examinar curvas de capital separadas de compras y de ventas al descubierto, de diferentes estrategias y salidas, e incluso según la fuente de mis ideas para operar. Créame, una vez vea una curva de capital neto producto de las salidas, marcada como, no podía resistir el dolor. Jamás volverá a operar sin stops. Figura 59,3 MCP diario con media móvil exponencial de 13 y de 26 días y canal del 16%. Sistema impulso con histograma MACD12-26-9, gráfico de stockcharts.com Análisis de seguimiento, comprando una retirada. La estrategia al comprar Molicorp, Inc. MCP, fue la retirada al valor. Pensé que había comenzado una nueva tendencia al alza. Al día siguiente ya no estaba tan seguro y vendí, obteniendo un pequeño beneficio. Una revisión dos meses más tarde mostró que me perdí la reanudación de una tendencia bajista. Mi decisión de cortar y huir con unas ganancias pequeñas fue correcta, pero pasé por alto una operación importante. Lección, continuar monitorizando las operaciones cerradas durante una semana más o menos y estar listo para entrar de nuevo o cambiar a la estrategia contraria. Como nos acercamos al final de este libro, le quiero felicitar por su persistencia y su compromiso. Hemos trabajado con los temas esenciales en el trading. Psicología, tácticas, gestión del riesgo y cómo llevar registros. Sin embargo, convertirse en un trader de éxito requerirá más que leer un único libro. ¿Cuánto tiempo piensa que le llevará? Quizá haya visto este número, 10.000. Según algunos autores, ese es el número de horas requeridas para ser un experto en cualquier empresa importante, como una profesión o un deporte. Si eso es cierto y usted invierte 40 horas por semana, 50 semanas al año tardará 5 años en ser un profesional. Si solo puede invertir 20 horas por semana, le llevará 10 años. Esa idea da miedo. Si usted, como tanta otra gente, llegó al trading después de una carrera exitosa en otro campo, ya sea la ingeniería, la agricultura o los negocios, puede que haya invertido ese número de horas en ellos. ¿Realmente quiere invertir otras 10.000 horas en un nuevo proyecto en esta etapa de su vida? Antes de que tenga un escalofrío ante esta perspectiva, permítame compartir un número muy diferente, 20 horas. Procede de un libro, en solo 20 horas, aprende lo que quieras de forma rápida. Su autor, Josh Kaufman, hace la observación razonable de que, aunque llegar a ser un experto de primera categoría lleva años, uno puede conseguir un nivel básico de competencia en la mayoría de campos en un tiempo mucho más breve. Las primeras horas practicando algo nuevo siempre son las más frustrantes. Ese es el motivo por el que es difícil aprender a hablar otra lengua, tocar un instrumento, darle a una pelota de golf o tomar fotos magníficas. Es mucho más fácil ver la televisión o navegar por internet, escribe. Para aprender una nueva habilidad, uno tiene que encontrar a los expertos y obtener sus materiales, crear un plan de acción y tener el compromiso firme de que se estudiará y se practicará sin ninguna distracción. Completando solo 20 horas de práctica deliberada y concentrándose, uno puede pasar casi de cero a rendir razonablemente bien en muchos campos. Kaufman describe cómo empleó 20 horas para aprender diversas nuevas habilidades, incluyendo el windsurf y la programación web. Incluso si se toma una actividad más compleja, como volar, 20 horas sirven para pasar las clases teóricas y comenzar las primeras lecciones de vuelo con un instructor. Esto no hará de uno un piloto, pero 50 horas de vuelo sirven para conseguir la licencia de piloto privado. El número de horas para dominar las habilidades básicas del trading es incluso mayor, pero está mucho más cerca del de volar que de 10.000 horas. Los requerimientos individuales del trading no son altos. Después de todo, solo tratamos con 5 números. Los precios de apertura, máximo, mínimo y cierre, y el volumen. La dificultad principal surge de nuestras emociones. El trading remueve emociones poderosas, las más fuertes de las cuales son la codicia y el miedo. Los nuevos traders se centran en el dinero, sueñan con lo que podrán comprar con las ganancias y dejan de lado la precaución. Compran tantas acciones como se pueden permitir y duplican su margen. Llenos de expectativas felices, no anotan sus planes operativos. Cuando una operación se vuelve contra ellos, sus emociones pasan de la codicia al miedo. Entonces se quedan congelados, mientras el mercado hace añicos sus cuentas. Técnicamente el trading no es muy duro. Psicológicamente, es el juego más difícil del planeta. Para reducir el estrés del trading, recuerde diversos puntos esenciales. Su vida en el trading depende de las siguientes normas. Opere con cantidades pequeñas mientras esté aprendiendo. No cuente el dinero mientras esté en una operación. Utilice reglas de gestión del riesgo, principalmente la regla del 2%. Anote, especialmente estos tres números, entrada, stop y objetivo. Lleve un diario de operaciones y revíselo, al menos, una vez al mes. La mayoría de traders están muy aislados y nunca pueden ver cómo otros practican el oficio. Este aislamiento contribuye a las operaciones impulsivas. Un trader por cuenta propia que rompe todas las reglas y comete grandes errores es invisible para los demás. Nadie le avisará para que se aleje de los problemas ni le elogiará por sus operaciones buenas. Antiguamente, nuestros agentes sabían qué estábamos haciendo, pero ahora damos nuestras órdenes por Internet. La única persona humana que quizá contacte con usted sobre sus operaciones sea el encargado de los márgenes en la firma de corretaje. Recibir una llamada o un correo de él nunca son buenas noticias. Espero que nunca reciba una llamada exigiéndole que amplíe su margen, y que tenga que enviar su buen dinero después de las pérdidas. Para romper con este aislamiento, para ver qué hacen traders buenos, y para ser recompensado por su rendimiento, le sugiero que visite spiketrade.com, una página web que llevo con mi amigo Kerry Loborn. Ahí, muchos traders comparten ideas y consejos, entran en una competición amistosa y comentan las operaciones de los otros. Continuamente vemos gente que entra con un nivel bastante básico, comienza a enviar sus elecciones voluntariamente, gana bonificaciones por su rendimiento y sube hasta convertirse en traders serios. Le deseo éxito. El trading es una de las empresas más duras en el mundo, pero también es una aventura fascinante sin fin que puede ser muy gratificante. Llevo décadas en este viaje, y aún espero que llegue el lunes cuando los mercados vuelven a abrir. Mientras que el trading me ha hecho libre, aún me encuentro cometiendo errores ocasionales y tengo que concentrarme en mi disciplina. Me reservo el derecho de ser más listo mañana de lo que lo soy hoy. Es un gran viaje, y espero compartirlo con usted. Dr. Alexander Elder. Nueva York, Vermont, 2014. Angel, G. Winning in the Futures Market, 1979. Probus Publishing, Chicago, 1990. Apel, G. Day, Trading with Herald Apel, Video. Financial Trading Seminars, Inc., Nueva York, 1989. Ariel y D. ¿Por qué mentimos, en especial a nosotros mismos? Ariel, Barcelona, 2012. Belveal, LD, Charting Commodity Market Price Behavior, 1969. Dow Jones Irwin, Homewood, IL, 1989. Bruce, E., Presentación Reunión Spike Trade, 2011. Cameron, P., Comunicación Personal, 2012. Davis, L. J., Buffett Takes Stock. The New York Times, 1 de abril, 1990. Douglas, M., The Disciplined Trader. New York Institute of Finance, Nueva York, 1990. Edwards, R. D. I. Maggi, J., Análisis Técnico de las Tendencias de los Valores, 1948. Gesmovasa, Madrid, 1996. Ehlers, J., Mesa and Trading Market Cycles. John Willie y Sons, Hoboken, N. J., 1992. Elder, A., Come into my Trading Room. John Willie y Sons, Hoboken, N. J., 2003. Direccional System, Video. Financial Trading Seminars, Inc., Nueva York, 1988. Entries y Exits. John Willie y Sons, Hoboken, N. J., 2006. Force Index, Video. Elder.com, Inc., Nueva York, 2010. MACDI MACD, Instagram, Video. Financial Trading Seminars, Inc., Nueva York, 1988. Market Gurus, Futures and Options World, Londres, Septiembre de 1990. Y Kerry Loborn, The New High, New Low Index. Spike Trade, Alabama, 2012. The New Sell y Sell Short, How to Take Profits, Cut Losses, and Benefit from Price Declines. John Willie y Sons, Hoboken, N. J., 2011. Technical Analysis in Just 52 Minutes, Video. Financial Trading Seminars, Inc., Nueva York, 1992. Triple Screen Trading System, Futures Magazine. Abril de 1986. Triple Screen Trading System, Video. Financial Trading Seminars, Inc., Nueva York, 1989. Two Roads Diverhead, Trading Diveriences. Elder.com, Nueva York, 2012. Elliot, RN, Nature's Law, 1946. New Classics Library, Guinnessville, GA, 1980. Engel, L., How to Buy Stocks, 1953. Bantam Books, Nueva York, 1977. Freud, S., Psicología de las Masas y Análisis del Yo, 1921. Más allá del principio del placer. RBA, Barcelona, 2002. Friedman, M., Ensayos sobre Economía Positiva, 1953. Gredos, Madrid, 1967. Frost, A.J. y Prechter, R.R. Jr., El principio de la onda de Elliot, 1978. GESMOBASA, Madrid, 1989. GAYOWI, N., Comunicación Personal, 2012. GALACHER, W, Winner Take All, A Privateer's Guide to Commodity Trading. MIDWAY Publications, Toronto, 1983. GAN, WD, How to Make Profits in Commodities. WD, GAN Holdings, Chicago, 1951. GAUANDE, A., El Efecto Checklist, 2011. ANTONI BOSH, DL, Barcelona, 2011. GLEIC, J., Caos, La Creación de una Ciencia, 1987. CRÍTICA, Barcelona, 2012. GOEFERT, J., SentimentTrader.com. GRAN BILL, J., New Strategy of Daily Stock Market Teaming for Maximum Profit. Prentice Hall, Engelwood Cliffs, N.J., 1976. GRINSON, R.R., Ongan Blink, 1947, Exploration Sin Psicoanalysis. INTERNATIONAL UNIVERSITIES PRESS, NUEVA YORK, 1978. GROWE, N., Comunicación Personal, 2004. GUNTER, J., Comunicación Personal, 2013. HAVENS, L., Making Contact, Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, 1986. HURST, J.M., The Profit Magic of Stock Transaction Timin. N.J., Prentice Hall, Engelwood Cliffs, 1970. INVESTOPEDIA.COM KANEMAN, D., Pensar Rápido, Pensar Despacio, 2011. DEBATE, Barcelona, 2012. KAUFMAN, J., En Solo 20 Horas. APRENDE LO QUE QUIERAS DE FORMA RÁPIDA, 2013. AGUILAR, MADRID, 2014, Solo LIBRO ELECTRÓNICO. KAUFMAN, P., NUEVOS SISTEMAS Y MÉTODOS DE TRADING. MILENIUM CAPITAL, ALICANTE, 2011. LARSEN, M., PRESENTACIÓN REUNIÓN SPIKE TRADE, 2007. LEBON, G., PSICOLOGÍA DE LAS MASAS, 1895. MORATA, MADRID, 2014. LEFEBRE, E., MEMORIAS DE UN OPERADOR DE BOLSA, 1923. DEUSTO, BARCELONA, 2009. MACKAY, C., DELIRIOS MULTITUDINARIOS. LA MANÍA DE LOS TULIPANES Y OTRAS FAMOSAS BURBUJAS FINANCIERAS, 1841. CALEDELLA, SANTANDER, 2012. MCMILLAN, LG, OPTION SASA STRATEGIC INVESTMENT. PRENTICE HALL, ENGELWOOD CLIFFS, NJ, 2012. MEYEN, AJ, UNSTAFF YOUR LIFE. AVERY, PENGUIN, NUEVA YORK, 2010. MURPHY, JJ, ANÁLISIS TÉCNICO DE LOS MERCADOS FINANCIEROS, 1999. GESTIÓN 2000, BARCELONA, 2000. NAIL, HB, THE ART OF CONTRARY THINKING, 1954. CAXTON PRINTERS, CALDUEL AIDAJO, 1985. NISSON, S., LAS VELAS JAPONESAS, 1991. VALOR, DEL, BARCELONA, 2014. NOTICE, S., HOW TO GINE AN EDGE WITH A FILTERED APPROACH, FUTURES MAGAZINE, SEPTIEMBRE DE 1989. PAULOS, JA, EL HOMBRE A NUMÉRICO, 1988. TUSQUETZ, BARCELONA, 2016. PLUMEDIA MÓVIL EXPONENCIAL R, T, FORECASTING FINANCIAL MARKETS. COGAN PAGE, LONDRES, 1989. PRIN, MJ, EL ANÁLISIS TÉCNICO EXPLICADO, 1980. VALOR EDITIONS DE ESPAÑA, DEL, BARCELONA, 2015. REA, R, DE DOU THEORY. BARRONS, NUEVA YORK, 1932. SHAPIRO, R, YONI CAN'T SELL LOSERS, PSICOLOGICAL ROOTS, ARTÍCULO NO PUBLICADO, 1991. STEILMEYER, JPI COI, K, MARKETS Y MARKET LOGIC. POR COUPAIN PRESS, CHICAGO, 1986. SUROBIECI, J, 100 MEJOR QUE 1. URANO, BARCELONA, 2005. STOLER, M, COMUNICACIÓN PERSONAL, 1988. TEHUELES, RJ, Y JONES, FJ, THE FUTURES GAME, 2ED. MCGROW, HILL, NUEVA YORK, 1987. TWELF STEPS AND TWELF TRADITIONS, NUEVA YORK, ALCOHOLICS ANONYMOUS WORLD SERVICES, 1952. BEANS, R, PORTFOLIO MANAGEMENT FORMULAS. JOHN WILLIE Y SONS, HOBOKEN, NJ, 1990. BEISMAN, RL, MECHANICAL TRADING SYSTEMS, PIRING TRADER PSYCHOLOGY WITH TECHNICAL ANALYSIS. JOHN WILLIE Y SONS, HOBOKEN, NJ, 2004. WILDER, JW, JUNIOR, NUEVOS CONCEPTOS SOBRE SISTEMAS TÉCNICOS DE OPERACIÓN EN BOLSA, 1976. GESMOBASA, MADRID, 1988. WILLIAMS, LR, HOW WE MADE 1 MILLION DOLLARS. CONCEPTUAL MANAGEMENT, CARMEL BALI, K, 1973. THE SECRET OF SELECTING STOCKS. CONCEPTUAL MANAGEMENT, CARMEL BALI, K, 1972. YANIDIS, N, COMUNICACIÓN PERSONAL. 2011. NADIE NACE SIENDO INTELIGENTE. CONSEGUIMOS LO QUE CONSEGUIMOS DESPUÉS DE APRENDER DE OTROS Y DE QUE ESTOS NOS AYUDEN. A PARTIR DE AHÍ, SI LO HACEMOS BIEN, PUEDE QUE PODAMOS CONSTRUIR SOBRE LO QUE APRENDIMOS, AVANZAR UNOS POCOS PASOS Y COMPARTIR NUESTRO CONOCIMIENTO CON AQUELLOS QUE QUIZÁ NOS SIGAN. DEDICO ESTE LIBRO A LOU TAYLOR, PROBABLEMENTE LA PERSONA MÁS NOTABLE QUE HAYA CONOCIDO EN MI VIDA. ERA BRILLANTE, INTÉPIDO Y UN HOMBRE DEL TODO FUERA DE LO COMÚN. LA HISTORIA DE SU ASOMBROSA VIDA, MURIÓ EN EL AÑO 2000, SE MERECE SU PROPIO LIBRO. EL NUEVO VIVIR DEL TRADING ES UN REFLEJO DE COMO PIENSO, ME SIENTO Y ACTÚO EN LOS MERCADOS. ESTOY TENTADO A AGRADECER NOMBRE A NOMBRE A TODOS AQUELLOS QUE ME HAN AYUDADO A LLEGAR A SER LA PERSONA QUE SOY, Y QUIZÁ PATEAR A UNOS POCOS QUE HABRÍAN QUERIDO VERME FRACASAR. SI CAYESE EN ESTA TENTACIÓN, ESTA SECCIÓN SE CONVERTIRÍA EN UNA AUTOBIOGRAFÍA, EN VEZ UNOS BREVES AGRADECIMIENTOS. POR LO QUE PERMÍTANME MENCIONAR SOLO A AQUELLOS QUE, DE UNA FORMA DIRECTA Y SUSSTANCIAL, ME HAN AYUDADO DURANTE LOS ÚLTIMOS 18 MESES QUE HE ESTADO TRABAJANDO EN ESTE LIBRO. KERRY LOBORN COMENZÓ COMO ESTUDIANTE, PERO SE HA CONVERTIDO EN UN SOCIO Y UN AMIGO. MIENTRAS QUE MI FORMACIÓN ES LA PSIQUIATRÍA, LA SUYA ES EL ACERO. A MEDIDA QUE ÉL SE ADAPTABA ÁS A LOS TEMAS PSICOLÓGICOS, YO PASÉ A SER MÁS ESTRUCTURADO Y ORIENTADO A LOS DATOS. LA NUESTRA ES UNA GRAN COLABORACIÓN, Y LLEVAR SPIKETRADE JUNTOS, HOY, ESTÁ EN EL CENTRO DE MI VIDA INTELECTUAL. JEFF PARKER, UN VIEJO AMIGO, HA LEIDO Y EVALUADO CUIDADOSAMENTE ESTE LIBRO, ASÍ COMO SU GUÍA DE ESTUDIO, ES UN CRÍTICO DURO PERO AGRADABLE. CHIP ANDERSON, DE STOCKCHARDS.COM, NO SÓLO ME HA AYUDADO A DOMINAR SU SOFTWARE, SINO QUE TAMBIÉN HA CONVERTIDO MIS GRÁFICOS PERSONALES A UN FORMATO ADECUADO PARA EL LIBRO. MI AGENTE LITERARIO TED BONANO ME PRESTÓ SU AYUDA, MIENTRAS QUE NANCY DIMITRI Y GABRIEL ACADAR, DE DIP EDITORIAL SERVICES, HAN PRESTADO GRANDES SERVICIOS, CONVIRTIENDO MIS ARCHIVOS EN UN LIBRO FÍSICO. HA SIDO UN PLACER TRABAJAR DE NUEVO CON JOHN WILLY Y SONS, Y AGRADEZCO MUCHO LO QUE PAUL DINOVO, SU DIRECTOR CREATIVO, HA HECHO POR EL ESTILO VISUAL DE ESTE LIBRO. CAROL KEGAN-KANE SIGUE REVISANDO TODOS MIS LIBROS, INCLUIDO ESTE, PARA ASEGURAR LA MÁXIMA CLARIDAD Y PRECISIÓN. Gracias a dos grupos, los Spike Traders que me mantienen bien despierto con sus preguntas y los graduados de los seminarios para Traders que han potenciado mis habilidades para enseñar. Gracias y hasta pronto. Dr. Alexander Elder. Nueva York, Vermont 2014. Alexander Elder, doctor en medicina, es un trader profesional y maestro de Traders. Es autor de varios best-sellers, considerados clásicos modernos entre la comunidad de Traders. También ha escrito libros sobre Rusia y Nueva Zelanda. El doctor Elder nació en Leningrado y creció en Estonia, donde entró en la facultad de medicina a los 16 años. A los 23 años, cuando trabajaba como médico en un barco, saltó del barco soviético en África y recibió asilo político en Estados Unidos. Trabajó como psiquiatra en la ciudad de Nueva York e impartió clases en la Universidad de Columbia. Su experiencia como psiquiatra le proporcionó una visión única sobre la psicología del trading. El doctor Elder es un trader activo, pero continúa enseñando y es un conferenciante muy buscado, tanto en Estados Unidos como en todo el mundo. El doctor Elder es el creador de unas formaciones para Traders conocidas como Traders Camps, clases de una semana para Traders. Es el fundador del grupo Spike Trade, una comunidad de Traders cuyos miembros comparten las mejores selecciones de acciones cada semana compitiendo para conseguir diferentes premios. Notas. 1. Idem para la española. N. Del T. Menor que menor que. 2. Un Demolition Derby es un espectáculo de automóviles en el que se pretende dejar fuera de combate a los demás participantes colisionando con el resto. N. Del T. Menor que menor que. 3. En mi cartera llevo un pase de por vida del hipódromo de Belmont, en Nueva York, que pertenecía a mi difunto gran amigo Lou Taylor. Parece una credencial de empleado, pero en la línea donde se especifica el cargo dice, vencedor. Mi amigo ganó muchas competiciones de handicap y siguió ganando dinero en las carreras de caballos hasta unos meses antes de su muerte. Menor que menor que. 4. Hay lugar de sobra para ambos, en el mercado, a veces incluso al mismo tiempo. Siempre me sorprende cuando dos traders de élite de Spike Trade escogen el mismo valor, pero en direcciones opuestas, larga o corta. A menudo, al final de la semana ambos recogen beneficios, lo que demuestra que la manera en que se gestiona cada operación es más importante que el valor y la dirección que se escogen. Menor que menor que. 5. Un happening es un espectáculo teatral contemporáneo, sin texto previo escrito, que se basa en la improvisación de los actores y la participación del público. N. Del T. Menor que menor que. 6. El temor es tres veces más fuerte que la avidez, de acuerdo con algunas investigaciones mencionadas por el catedrático Daniel Kahneman, economista conductual ganador de un premio Nobel. Volveremos a sus descubrimientos más adelante en este libro. Menor que menor que. 7. En inglés, una sensación instintiva se conoce como good feeling, sensación visceral o instintiva. El cirujano, con su gesto, estaba diciendo que tomaba las decisiones siguiendo su instinto. Menor que menor que. 8. El TIC es la variación mínima exigida en el precio de un activo negociado. Puede ser un centavo, o incluso una centésima parte de centavo, depende del valor. Un cuarto de punto para E, minis de S y P, 10 céntimos para futuros sobre el oro, etc. En el SIBE depende del precio del valor de que se trate. Si la acción vale menos de 50 euros, la cotización variará como mínimo un céntimo. Si supera los 50, el TIC será de 5 céntimos. Para Warrens y derechos de suscripción, el TIC es de un céntimo, con independencia de su precio. Menor que menor que. 9. Quiero agradecer a Margarita Volkova, mi traductora en Moscú, esta sugerencia, pues es a ella a quien se le ocurrió este nombre para este patrón. Menor que menor que. 10. Se refiere a la canción de Kenny Rogers, de Gambler. N. Del T, menor que menor que. 11. En 2005 visité a Granville en Kansas City. No solo realizaba todos sus cálculos a mano, sino que evitaba usar Internet, pues temía que alguien pudiese supervisar su navegación, años antes de las revelaciones sobre la supervisión de comunicaciones por parte del gobierno estadounidense. Tenía su ordenador desconectado de Internet, menos para enviar su boletín. 11. Granville monitorizaba los precios intradía mediante el canal de televisión CNBC, con el sonido apagado y una toalla tapando la parte superior de la pantalla, de manera que solo se viese la banda inferior mostrando las cotizaciones. Menor que menor que. 12. Recuérdese que aquí se está tratando la fuerza del público en los mercados, no la fórmula empleada en física. Menor que menor que. 13. Este ciclo fue distorsionado flagrantemente por la Reserva Federal de Estados Unidos con su política de «expansión cuantitativa» después de la debacle de 2008, pero es probable que vuelva una vez salgamos de la gran recesión. Menor que menor que. 14. Veranillo de San Martín o de San Miguel, o veranito de San Juan, según la zona. N. Del T, menor que menor que. 15. En 2012 escribí un libro electrónico con Kerry Loeborn acerca del índice Nuevos Máximos, Nuevos Mínimos. Cada noche publicamos actualizaciones de sus señales en spiketrade.com. Menor que menor que. 16. Y no solamente en el periodismo. En 2013 tres académicos compartieron el Premio Nobel de Economía. El trabajo de uno de ellos mostraba que el mercado es eficiente y no se le pueden medir los tiempos, el trabajo de otro mostraba que el mercado es irracional y se le pueden medir los tiempos. Escoja su opción y espere al premio del año que viene. Menor que menor que. 17. Pampandump se refiere al ardid en que algunos especuladores inician rumores falsos para que el precio de un valor suba y así poder venderlo en beneficio propio. La estratagema inversa es conocida como Pupan Scoop. N. Del T, menor que menor que. 18. Douglas Corrigan, de apodo Greenway, dirección equivocada, fue un aviador estadounidense que en 1938 hizo un vuelo desde Nueva York a Irlanda, en vez de volar a California como estaba planeado, alegando que fue un error de navegación. N. Del T, menor que menor que. 19. Este sistema es conocido en castellano como Triple Pantalla, pero la traducción correcta sería Triple Filtro. Mantendremos el nombre para evitar confusiones, ya que su uso está muy extendido, pero el lector debe tener claro que se trata de tres filtros para filtrar las operaciones potenciales. N. Del T, menor que menor que. 20. Estos están disponibles para diversos programas de trading mencionados en Elder.com. Menor que menor que. 21. Existen dos tipos de opciones según el momento en que pueden ser ejercidas. Las opciones americanas pueden ejercerse en cualquier momento desde su entrada en vigencia hasta su vencimiento. Las opciones europeas solo pueden ejercerse en su fecha de vencimiento. N. Del T, menor que menor que. 50. 1. Un bushel americano equivale a 35,24 litros. N. Del T, menor que menor que. 22. Confiamos en la capacidad de programación de Elena Trent y usamos diversas ideas que nos sugirió Jeff Parker. Menor que menor que. Menor que. Gracias. 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 Gracias.